Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a mi ídolo infantil, Lázaro Salazar. Son muchas cosas que la gente no sabe, pero aquí las vas a ver, porque ahora sí me van a ver. Tengo una banda domingueva que siempre tengo la paz. Exactamente, y luego, la gallina turuleca, y luego, hola don Pepito, hola don José. Dije, que parecito, así nos dicen, que parecito. Y luego, ¿qué parecito? Lázaro y Globito, ya está. Lázaro, ya te tengo la canción. Me da el disco y me da la letra. Yo la abro de la letra. La batalla del 5 de mayo. ¿Qué es eso? Porque grabamos la batalla del 5 de mayo. Se convierte en un trancazo. En un trancazo. Yo dirigía a Cepillín en todas sus grabaciones. Cántala con mucha alegría, estamos en una feria, en la feria de Bidia. Y descócete. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta... ...a mi ídolo infantil, Lázaro Salazar. ¡Qué gustazo! Soy feliz de que estés aquí, porque sabes que te quiero mucho y te admiro. Gracias. Y no hay de dientes para afuera, porque lo he demostrado toda mi vida. Sí, 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 la verdad que sí. Hay anécdotas que vamos a platicar. Ahorita platicaremos. Y que mucha gente no la sabe. No, pero yo me acuerdo de niño ver a Lázaro, siempre muy, muy, muy cuidada su imagen, con unos sacos preciosos, brillantes. Y yo me quedaba viendo y digo, yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Después más grande, dije, quiero ser como Oscar Burgos. ¡Qué bueno que no! ¡Qué bueno que no! Me fui más para el lado de Lázaro. Llevarías una vida de perro. Pero también quiero mucho a mi querido Oscar. Sí, Oscarito. Pero queremos conocer un poco más de tu vida. Toda esta generación, estamos platicando ahorita, la mayoría de la gente que me vi está entre los 35 y 55 años. Es nuestro público. Es el público con el que crecimos viendo a Lázaro. Sí, exactamente. Pero vamos a los inicios de Lázaro. Luis Lázaro Salazar Gutiérrez. Sí. Que casi nadie me dice Luis, ¿verdad? Pero bueno. 31 de diciembre. De 1946. Del 46. ¿Naces dónde? Pues en Houston, pero me trajeron mis papás a Monterrey. No te creas. ¿En qué colonia vivían? No, en el centro de la ciudad. Vivíamos por la calle Porfirio Díaz, 222 Norte, entre Ruperto Martínez y Espinosa, a una cuadra del Hospital San Vicente. Sí, en el mero centro. En el mero centro. ¿Cuántos hermanos? Fuimos seis en total. Seis hermanos y una hermana. ¿Y viven todos o ya murieron todos? ¿Todos? Sí. ¿Ya no quedó ningún hermano? No. Híjole. Ni mi papá ni mi mamá. Me quedé solito. Yo también, ya sin papá. Mis hermanas, pues no las veo tampoco. Viven en cumbre, están muy lejos. Están muy lejos de aquí. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá era taxista. Ok. Y mi mamá, pues el hogar, ¿verdad? Cuidar a los hijos y todo. ¿Qué carro traía en el taxi? A él le gustaba mucho el Ford y el Chevrolet. ¿Sí? Pero no creas que era, compraba así de último modelo ni nada. No. Iba saliendo el carrito y porque no éramos así de... Pues vivíamos en el centro. Era de chamba. Era de chamba. Familia de chamba. Familia de chamba, exactamente. Pero tampoco pasaron carencias fuertes. No, porque... Bueno, a mí me tocó lo mejor. Como fui el más pequeñín, me tocó lo mejor porque cuando yo tenía unos 10 años, mis papás dijeron, nos vamos a cambiar a la colonia a las Mitras. Y las Mitras, en ese tiempo, olvídate. Estaban haciendo las Mitras. Pero sí. Y ahí eran los todos que... Oye, viven las Mitras. Entonces nos fuimos a las Mitras y ahí estudié ya lo que me faltaba de la escuela primaria y luego la secundaria y luego la pre... ¿En la primaria dónde estaba? En la primaria en la Joaquín Fernández de Lizardi, que estaba enfrente del Hospital San Vicente. Ahí está todavía la escuela, ¿no? Ahí está todavía, sí. Es monumental la escuela monumental Joaquín Fernández de Lizardi. Ahí estuve hasta el quinto año. ¿Y cuándo empieza ese gusto musical? ¿Desde el coro de ahí? A mí siempre me gustó cantar, fíjate. Y tenía un hermano, el hermano mayor, Rafael, que le gustaba mucho irme a cantar. Y le decían, no, no, ándale, hombre, te doy un 20. Ya con un 20 cambiaba mi opinión, ¿verdad? ¿Cuál quieres? Ahí sí. Ahí sí, sí. Siempre desde chiquito me gustó cobrar por lo que hacía. ¿Cuál fue la primera canción que tenías así de repertorio? Híjole, pues eso sí está más difícil. Porque mira, te voy a decir una cosa. A mis hermanos les gustaba la música vernácula. Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y así, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que a mi hermano Rafael le gustaba mucho la cama de piedra. Échate la cama de piedra. Sí, de piedra, sin guitarra, sin nada. Acapella. Nomás así. Y siendo un niño. Y siendo un niño. Yo creo que tendría unos siete años, ocho años. ¿Y cuándo entras al coro? Cuando tenía nueve años. Estaba yo en tercero de primaria. Y llegó un maestro de música. Y llegó a cada salón. Y en cada salón preguntaba. ¿Quién sabe cantar aquí? ¿O a quién le gusta cantar? No, pues luego. Yo mero. Ah, bueno. Y entonces pasabas y te decía. Ok. Y anotaba él. Nombre y no sé qué cosas. A nadie le dijo que no. Pero a la hora de escoger, escogió nada más a 40. De 300 que checó él. Que dijeron que sí. Que dijeron que sí. Entonces, este... Él nos enseñó canciones de Agustín Lara. Por ejemplo, la de Cabellera Blanca. Una canción hermosísima que después yo canté en la secundaria y las mamás... Lloraban todas. Llorando, sí. Junto a la chimenea, donde hay feria de lumbre. Reza la viejecita sus cosas de costumbre. ¿Eh? Qué chulada. De Agustín Lara. O sea, Agustín Lara también componía cosas acá. No, no más cabreteros. Ven de caro tu amor. Cabretero. Cabretero. ¿Y cuándo ya empieza a formarse esa parte musical? Porque una cosa es lo de... El talento nato. Ah, ya seguir una línea... Bueno, es que él formó el coro. Ok. El coro ahí. Y entonces en el coro... ¿Había clases? ¿Eh? ¿Había clases? Sí, 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 sí. Primero ensayábamos las canciones. No, espérate así. No, no, no. Entonces tú vas agarrando la onda y dices tú, ah, mira, yo no me había dado cuenta que esto es el otro. O sea, yo sí le aprendí. Y creo que mis compañeros también. Entonces estábamos en el coro, nos empieza a enseñar esas canciones. Otra que también me impactaba mucho era la de Peregrina. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de rebol. Y luego supe la historia de esa canción y más me gustó, ¿verdad? Porque un gobernador yucateco se enamoró de una reportera y le dijo a un compositor que le hiciera una canción. Y ella se tuvo que ir. Y lo dice... Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. Pues... ¿Sírveme otra? ¡Órale, tráiga, tráiga, tráiga! Sí, a mí me gusta mucho la música bien escrita. Sí, sí. Porque cómo ha cambiado las cosas, ¿no? No, no, sí, sí, sí. ¡Pum, pum, pum, patata! Ahorita llegamos a esa parte. ¿Después te cambiaste de escuela? Me cambio de escuela cuando nos cambiamos a las mitras. Y yo entro a sexto año ya en la colonia de la mitra. Club de Leones número 5. Ok. ¿Sí? ¿Y ahí sigue el canto? Y fíjate que sí, porque estaba un compañero que ocasionalmente él se había venido a las mitras un año antes que yo y ya estaba en la escuela. Ok. Y entonces, oye, viene la asamblea de no sé quién, ¿quién quiere cantar? Y el otro embabucador, él canta muy bien. Es el bueno. Él es el bueno y él también estaba en el coro, pero él no quiso cantar. Y entonces dijo, ¿quieres cantar? Sí, le dije. ¿Cuál? Le dije, pues hay una que me gusta mucho, la de Cachito, la de Consuelo Velázquez. Cachito, 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 cachito mío, pedazo de cielo. Bueno, que esa es otra historia, porque la compuso a su hijo y todo, muy bonito. Entonces la canté y pues prácticamente ahí me gané el pase. El pase para la secundaria. Ese fue. Sí, la directora empezó a poner casa, dijo, no, no, qué bárbaro. Y aquí tenemos a Luisito Lázaro. No, Luisito. ¿Eras bueno estudiante? Fíjate que no fui bueno, pero tampoco fui malo. O sea. Pero fui de calificaciones ni de 10 ni de 6. Un ochito. Ocho ahí. Ocho, sí. Suficiente para. Suficiente, ni tan, tan, ni muy malo. No, no, no. No, porque mira, muchos de los que son muy buenos estudiantes son muy malos profesionales. Sí, digo, no, es una regla, pero lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto muchas veces. Que son muy matados en la escuela, pero a la hora de la práctica ya no les va tan bien. No, 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 no. Y el que era el más burriacas, por ejemplo, en mi caso. Y salió muy hábil para otras cosas. Y la licenciada de Derecho, el más burro que casi iba a reprobar. Oye, una fiera en los juzgados, ¿eh? Entonces dices, tú, ¿cómo? Pues así es, ¿verdad? Hay que sacar las habilidades. Exactamente. ¿En la secundaria, ahí mismo fue? ¿En las mitras? En la secundaria fue, casi en las mitras, porque en las mitras no había escuela secundaria. Había nomás dos primarias. La León es número cinco y la León es número diez. Entonces, este estaba cruzando Jordán, pero ya no era mitras, era Colonia Benito Juárez. Y estaba en la secundaria Centenario de la Constitución. Y yo estaba en la banda de guerra. Ok. Aquí va, aquí va, aquí va, la Escuela Centenario de la Constitución. No, hombre, yo me paraleaba con todo eso. ¿Travieso de niño? Bastante, bastante. Fíjate, le decían a mi mamá, oye, tu niño es muy, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo qué le decían, oye, tu niño es muy… ¿De tranquilo o de…? Sí, y decía mi mamá, no, mi niño es travieso. Y si era travieso… ¿Qué travesuras hacía? No, no, mi mamá, una santa, ¿verdad? La verdad. Canos verdes. Sí, pobre, de buena suerte que se pintaba el pelo, si no se vea. Pero fíjate que nosotros teníamos una… Bueno, yo le decía a mi tía, pero era muy amiga de mi mamá. Y entonces nosotros íbamos seguido a San Antonio, que ella vivía allá, ¿sí? Entonces, no tiene que ver lo que te estoy diciendo, con lo que voy a platicar ahorita. Bueno, está bien, todo es información. Sí, entonces, oye, déjame hacerle así, porque se ve muy padre. Y luego la gente se enoja. Dice, ¿por qué juegas con las fichas? A mí me gusta, me hace sentir como concentrado, como estar en el punto aquí. O no te dan ganas de ir al caliente, o eso no. Ya, ya, se me han quitado mucho. ¿Ya se te han quitado? Yo a Foliati. ¿Ibas a Foliati? Ah, sí, ahí tienes carta. Sí, sí. Para ir a ganar dinero, vaya a Foliati, ¿eh? Es uno de tus patrocinadores. Sí, estamos ahí también. Pero me gusta, ¿sabes qué me gusta? La adrenalina. Ándale, sí. Eso es lo que me gusta. Está bien, está bien. O sea, el que sigue, no ni ganar ni perder, sino ese Inter. Sí, esa es la parte del juego. Sí, está bien. Y con esto, aquí estoy concentrado. Está bien padre. No haga ruido con las fichas. Cada quien haga lo que quiera. Pasa nada, pues sí, no pasa nada. El respeto al derecho ajeno. Es la paz, dijo Don Benis. Ay, no, Don Benito Juárez, perdón. Sí, sí, sí. Oh, de acuerdo que cuando... Oh, Don Benito Juárez. Ay, güey. El loco Valdez. Sacaron al loco Valdez del aire por eso, que era una falta a la patria y todo. Pero bueno, si veras las faltas que hay ahorita a través de las redes y demás. No, no, ya no es libertad. Se convierte en libertinaje. Así es. Y una cosa es la libertad de expresión, y otra cosa es ya ofender. Sí. Cambia mucho, hay una línea muy delgada. Nos quedamos en que vivía en San Antonio, no tenía nada que ver, pero... Sí, ella vivía en San Antonio, pero antes de eso, ¿cómo me preguntaste? De lo travieso y todo esto. Lo travieso, sí, hombre. Resulta que mi tía, yo le decía a mi tía, cuando íbamos siempre le mandaba a mi mamá cargada de cosas y cortinas y esto y lo otro. Y entonces, una vez llegó con unas cortinas bien bonitas, las puse ahí en la casa y le dijo a mi papá, me dijo, mira Rafa, qué bonitas saben esas cortinas, haz de cuenta que como si estuviéramos en el mar, porque eran palmeras y la fregada. Ah, sí, está bien bonita. ¿Qué crees que hice? Cuando no me veía mi mamá ni mi papá porque estaba trabajando. Con una corta, ¿cómo se dice? ¿Con un exacto? ¿Con una navaja? No, hombre, era de afeitar, pero yo le quitaba la de esa y le empecé a hacer así para que pareciera como de Hawái, así, porque veía yo las palmeras y dije, ah, pues Hawaicito. No, cuando lo vio mi mamá. Híjole, no es que mi mamá nunca me levantó la mano, siempre le decía a mi papá, fíjate. ¿Le tocaba la parte fuerte a tu papá? Sí, sí, pues mira, mi papá, yo creo que en el fondo ni quería regañarnos, pero pues decía, no me voy a poner mal acá. Sí, pues me echó la fiera encima. La fiera, ¿no? ¿Y para qué quieres? Entonces, nomás deja que llegue tu papá y vas a ver y, ¿sabes qué? Nosotros teníamos en esa casa, cuando estaba su profesor Díaz, patio y traspatio, que así se usaban, ¿verdad? Y entonces en el traspatio estaba una higuera muy grande y luego había un techo porque había un cuarto de triques ahí. Oye, ahí me subí. ¿Y bájenme? Y llegó mi papá como a las siete y media u ocho. ¡Bájate de ahí! No me bajo. Y hazle como quieras. ¡Que te bajes de ahí! Hazle caso a tu papá. ¡Hala, frega! Y siempre la mamá pues tiene más mando, ¿verdad? Y yo, ya sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Bueno, pues me bajé ya. Y con el cinto. Ya nomás vi que se lo estaba quitando. Y dije, ¡ay, hijo de su! ¡Volteate! ¡Guaz! Ahí en las nachas. ¡Guaz! 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 ¡Ya! ¡Déjalo! Pues no estabas diciendo. Oye, dije, bueno, pues mi mamá, ¿qué onda con ella? ¿O sí o no? ¡Córrele, córrele! ¡Me dijo a mí! Dije, ¡ay, mamacita santa! Primero quieres que me den y luego ya. ¡Córrele, córrele! A esa edad, en la secundaria y demás, ¿ya tienes idea qué quieres ser de grande o no? En esa edad, no, no. Yo disfrutaba lo que tenía. El momento y jugar. Y disfrutaba mucho, a pesar de las carencias, porque cuando vivíamos en Porfirio Díaz, este, teníamos muchas carencias, porque, te digo, mi papá era taxista, éramos ocho. Mi papá y mi mamá y seis hombres, para darles de comer, desayunar y cenar a ocho con un taxi, hay que fregarse. Son veinticuatro comidas en un día. Sí, bueno, échale, ¿eh? ¿Verdad? Sí, entonces, digo, salía la comida, pero no había lujos, no había premios, no había salidas. Un día, un día, este, le dije yo, ah, porque yo jugaba con carritos y fichas y la fregada, porque todos estaban igual, de fregados. Todos los vecinos estaban en la misma situación. Sí, en la misma situación. Y entonces, una vez, este, le dije, ay, a ver si Santo Clos me trae una bicicleta, le quiero pedir a Santo Clos una bicicleta. Pues pídesela, a ver si te la trae, dijo mi papá. Bueno, está bien. Oye, pues llegó la Navidad y todo, y que voy viendo la bicicleta. Ah, legal. Pero no era nueva. Era. Usadita. Y luego, oye, papá, ¿y los pedales? No traía pedales. No traía pedales. Es que hay que ser muy específico en lo que uno pide. O una bicicleta completa. Completa, que traiga pedales, que traiga pedales. Dijo, no, hombre, se le va a haber olvidado a Santo Clos, yo te voy a conseguir una. Por lo pronto, mira, le haces así, en los tubitos. Hijo de la frega. Esa fue mi primera bicicleta. Pero, ¿te imaginas el esfuerzo que hizo para hacer eso? Claro. No, precisamente eso fue lo que yo pensé. O sea, a nadie, yo no veía que a nadie le comprara nada. Bueno, mi mamá sí, porque con mi mamá sí se cuadraba bien gacho. ¿Verdad? Quién sabe por qué. Porque mi mamá era muy alegre, muy buena onda. Pero casi no pasa en esas cosas. Casi no pasa en esas cosas. Yo creo que vivimos en una doble moral. Porque siempre decimos que el hombre de la casa, no sé qué, pero la que manda es la mujer. Es la fuerte. Claro. Sí. El hombre es más débil. Sí, y es un pilar de la casa. Y las mujeres son súper maravillas. Sí, sí, claro. Porque son administradoras, son doctoras, hacen todo. Mira, simplemente... Consejeras, maestras, todo lo hacen en la casa. Antes, ¿cuándo veías en la política o en cargos públicos a una mujer? Sí, y ahorita es una... Ahorita son más. Es mayoría las mujeres que están en puestos así de mucha importancia. Una secretaria de gobernación. ¿Tú crees que lleguemos a tener alguna presidenta alguna vez? Sí. Y lo veo muy cerca, ¿eh? Sí. Y hay dos, tres ahí que se perfilan. No puedo decir nada porque... No, no, no. Ya lo sé yo, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? Lánzate, yo te apoyo. Eso. ¿Verdad? Ahorita llegamos también a la parte de la polaca porque también estuviste ahí cerca del gobierno. Ah, sí. Después en la preparatoria. Ah, espérame, ¿te brincaste en la secundaria? Bueno, en la SECU estabas... En la SECU pasó una cosa muy bonita porque sí te dije que el 10 de mayo canté Cabellera Blanca. Ahí en la SECU. En la SECU. Era una asamblea y había mucha gente, casi puras mamás. Pocos papás, pero muchas mamás. Cuando yo estaba cantando Cabellera Blanca, saliéndole las lágrimas a las mamás. ¡Sí! Dije yo, ay, ¿qué hice? En lugar de decir, oye, qué padre que le puse ahí. Te logré tocar el corazón. Y no, me dio como que cosa, como que yo había hecho algo malo, ¿sí? Y luego el director vino y dijo, no, te felicito y que mire, que quién sabe qué y que... Otro aplauso para Lázaro y que... Ya me decían Lázaro, ¿eh? Entonces, este... No, pues está bien. En la secundaria también conocí a un amigo mío que estábamos estudiando ahí en la secundaria. Se llamaba Óscar Leiva Rodríguez. Él ya murió hace muchos años, pero él me enseñó a tocar la guitarra. Ok. ¿Sí? Me enseñó a tocar la guitarra y dijo, sí, ándale, vamos a ensayar. Y ensayábamos ahí en su casa, que estaba cerquita de la secundaria. Y nos fuimos a dar serenatas. Para el 10 de mayo. El 10 de mayo. Oye, 50 pesos cobrábamos. ¡50 pesos! Pues está muy bien. Sí, ¿verdad? Cuatro serenatas. 200. 200 bolas. ¿Eh? Entonces llegabas a la casa. ¿Cómo te fue, mijito? Vengas para acá. Vengas para acá. Para los pedales. Necesitas a plato para los pedales. No, esos que se les quiten la cruda. ¿Y le agarras más gusto a la música todavía ahí? Entonces, cuando yo aprendí a tocar la guitarra, ya el gusanito de... Y luego oía las canciones y trataba de sacarle los tonos a cada canción y ya... Y Rangel Frías, Raúl Rangel Frías, que era gobernador en ese entonces, me regaló una guitarra. Porque el director me llevó a cantar en un evento que iba a tener el señor gobernador, Raúl Rangel Frías. Y luego el señor gobernador le pidió al director que me llevara a su casa. Fuimos a su casa y me dijo, me gustó mucho cómo cantaste. ¿Qué quieres que te regale? Y le dije a usted, me gustaría una... Si se puede, ¿verdad? Una casa de chipinque. Una casa de chipinque, sí. Si se puede. Si se puede, una casa de chipinque. No, le dije, pues una guitarra. Una guitarra, ¿verdad? Una guitarra. Ah, sí, mira. Vas a tesorería, le dijo al director. Van a tesorería y piden ahí un vale para una guitarra. ¿Algo más? No, no. Sí, pídele algo más. Decía el director, ¿verdad? Pídele algo. No, le dije, pues yo ya con eso. Dijo, mira, no me lo estás pidiendo, pero te voy a regalar una beca para que te vayas a estudiar al Conservatorio de México. ¡Guau! Pero, ¿cómo me iba? Sí, pues te... No había las posibilidades económicas. ¿Cómo? ¿Cómo me mantenía ya? Sí, porque la escuela como que era la beca, pero todo lo demás. No, y aparte estaba muy chico y tendría unos 14, iba a cumplir 15 años. En México, solo, nombré, olvídate. ¿Y a esa guitarra le empiezas a sacar? Le di, le di un chorro bastante, pero ¿para qué te digo que ahí la tengo y que la conservé? No. No, veanla, la tuve que vender porque estaba muy fregada la cosa. No, no te creas. No, en un cambio de casa, no sé qué, o alguien me la... No sé, ¿verdad? ¿Para qué? Pero ese ya no. ¿Y estudiaste algún otro instrumento? Estudié, sí, a tocar el órgano de teclas. ¿Sí? Entonces, pero me gustó más la guitarra, ¿sí? Estudié también saxofón, pero me gustó más la guitarra. Entonces dije, pues, ¿para qué ando buscando? Y luego alguien me dio clases de batería también. Entonces, vean que toco todos esos cuatro instrumentos. No soy así, ¡ah! Pero saco fácil el ritmo y saco todo. ¿Cómo era tu relación con Ricardo, que en paz descanse con Cepillín? No, pues, mi primito chulo, que en gloria esté, que lo quiero mucho. Lo sigo queriendo mucho. Este, él y yo, desde los, ¿qué sería? Diez años, diez, once años, éramos monaguillos en la iglesia del refugio. Ok. De la colonia Las Mitras. Entonces, ya te has de dar cuenta, ¿verdad? Que, este, pues, ayudábamos al padre y este y lo otro y las limosnas. No, no, la verdad, la verdad. ¿Agarraron de las limosnas alguna vez? Yo no, él. Ya no tiene cómo defenderse. No, fíjate que te voy a decir una cosa. No, no, pero eso no debo de hablar aquí. Vamos a dejarlo así. Pero sí. Eramos monaguillos los dos. Eramos monaguillos. Y el padre, Juan. ¿La relación es por qué? ¿Por la parte de quién? Somos primos hermanos. Por parte de... Su mamá y mi mamá, hermanas. Mi mamá bautizó a Ricardo y mi tía me bautizó a mí. O sea, cruzados ahí. Ellas, ellas, hermanas, pero hermanas así de esas que se quieren más que las demás. ¿Sí? Entonces, nosotros, pues, vamos a la casa de tu tía y el otro. Vamos a la casa y así. Entonces, por eso, y teníamos casi la misma edad. Entonces, no, pues, y luego una vez, vamos a la iglesia porque va a haber una kermés. Y aquel siempre ha sido, digo, había sido en el acordeón y yo, pues, la guitarra y cantar. Entonces, dice el padre, oye, ¿ustedes qué saben hacer o qué? Le dije, pues, yo canto y toco la guitarra. Y decía Ricardo, pues, yo canto y toco el acordeón. Bueno, porque en la kermés queremos meter las tandas. Las tandas, fíjate. Porque tenían un auditorio. Eugenio Pacheli se llama. Y, oye, pues, fuimos a las tandas. Dos por un boleto. Dos tandas por un solo boleto. Y aquí estoy ahí con el micrófono y todo eso. Y luego terminaba la tanda y nos íbamos a la lotería. Y luego de la lotería, la tómbola, él en la tómbola y yo en la lotería. Y luego, regrésate a las tandas porque ya se llenó. Y ahí íbamos a, y así estuvimos como unos cuatro años. Guau. Sí. O sea, si eran muy cercanos. No, mucho, muy cercanos. Demasiado cercanos, sí. Incluso te juntabas más que con tus hermanos. Sí, 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 porque éramos de la edad y mis hermanos eran mayores. Entonces, ya termina la SECU y sigue la parte artística, sigue todo esto. Sigue la prepa. Y sigue la prepa. Sí. ¿A dónde? En prepa 2. Sí, sí, sí. Escaso de fondos. ¿Qué quieres? Seguíamos por ese lado. Seguíamos por ese lado. Entonces, ahí la... ¿Y seguía jalando el taxi todavía en ese entonces? ¿Tu papá en el taxi seguía? Sí, sí, sí. Él era el buen héroe ahí. Bueno, mis hermanos trabajaban también, ¿verdad? O sea, pero usted él era el responsable de toda la familia. Y los que no se querían casar, imagínate. Uf, oye, ya váyanse. Ya 40 años y todavía ahí. No, no, no es cierto. Eso es vacilón. De mí no vas a estar hablando. ¿Eh? De mí no vas a estar hablando. De mí no vas a estar hablando. Entonces, resulta que mi papá... Estaba, estaba... Bueno, yo estaba en la prepa, pero antes de llegar a la prepa, antes de llegar a la prepa, al terminar la secundaria, las vacaciones, las vacaciones entre la prepa y la secundaria. Yo tengo un amigo, muy amigo, que después fuimos con padre, Roberto Galván se llama. Le mando un saludo porque seguramente nos va a estar viendo. Y él... Nos juntábamos para tocar ahí en la esquina, ¿verdad? Yo con la racilla. A ver, cántate una, cántate... Y así. Entonces, un día, pasado el tiempo, me dice, oye, este... ¿No quieres ir a hacer una prueba con el grupo con el que ando yo? Digo, ¿prueba de qué? Dijo, ¿de vocalista? No, pues sí, sí, sí. Porque él estaba en un conjunto. ¿Ese fue el de los Picapiedra? El de los Picapiedra. Él fue el que me llevó. Entonces, llego yo y Toño Cepeda, que su papá es famosísimo porque tocaba en el Hotel Ancira y la fregada, y Toño también fue un excelente músico ya, que en gloria esté. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño y soy muy agradecido, y aunque él ya no esté con nosotros, le sigo agradeciendo que me haya dado la oportunidad de haber entrado a ese grupo. Porque cambió mi vida. Cambió mi vida. ¿Económicamente? Económicamente. De estar bien fregado, a estar un poquito menos fregado. ¿Y ahí hueseaban? ¿Qué hacían? O sea... Espérame, voy para allá. Me lleva mi compadre, con Toño, y dice, mira Toño, te traje a un vecino mío y... Canta muy padre, vamos a hacerle una prueba. Y Toño así de entrada, dijo, no hombre, está bien chiquillo, se ve bien niño. Y yo me lo volteé y le dije, no, no soy niño, tengo 16 años. Ah, no, bueno, ya está todo un señor. No, es que todos estaban de esa edad. Pero yo me veía... Te veía más chiquito. Más chiquillo. Entonces, no, 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 ya bien huerquillo, hombre, como nosotros. Y ellos estaban más altos y más así. Y le dice él, pues oye, lo cantaron, de perdido, ¿verdad? Y así como que Toño, ¿cuál te sabes? O sea, ya estaban con las guitarras y la batería y todo, ¿cuál te sabes? Y lo dijo de mula, ¿verdad? Es la que sea. Porque yo oía mucho radio. Me gustaba mucho ir al radio musicalmente. Novelas y eso no. Canciones. Y en ese tiempo era el rock and roll, ¿verdad? Rock and roll en español. Aunque a muchos les gusta el rock and roll en inglés, a mí me gusta en español. Entonces, me dice, ¿cuál te sabes? La que quieras. A ver, vamos a ver. A ver si te sabes esta. Despeinada. Esa la cantan hasta los niños de cuna. Pero bueno, dale. Y me metí a la despeinada. A ver, ahora tequila con limón. Igual, me estaba poniendo puras. Dijo, a ver, vamos a ver. Esta no te la vas a saber. ¿Cuál es? Las intocables. Dije, sí, 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 si tú sabes esa. Te quedas. Ya estás dentro del grupo. Y empiezas a tocarla. Y yo, las intocables son de lo mejor que hay por aquí. La fregada. Se fue de espaldas. Dijo, no puede ser, acaba de salir esa canción. Tenía una semana. Pero te encantaba la música. Me encantaba la música y nomás estaba en el radio así, ¿me entiendes? Me las sabía todas. Todas. Dijo, no, ya, te quedas. Te quedas. Yo no tenía, no tenía micrófono, no tenía nada. Estamos hablando que del seis, tres, seis, cuatro. Sí, más o menos. Y entonces, ay, joder tú, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque todos tenemos su aparatito y su guitarra. Bueno, voy a decir algo que no me va a dar pena porque a nadie le da pena que en algún momento de tu vida has sido pobre, ¿verdad? Todos hemos tenido broncas económicas. Económicas. Entonces, salió una chambita, ¿verdad? Y todos traían su aparato y yo no traía nada. Entonces, ¿qué crees? Cantaba sin micrófono. Ah. Despeinada. Ajá. Con la pura voz. Todo pulmón, sí. Y entonces, y Toño me veía y decía, ay, pobrecito. Total que, con lo que me pagaron en esa, a comprar un micrófono. Compré un micrófonito de esos de, pásale, pásale, que aquí estamos. ¿Verdad? No le voy a dar una, no le voy a dar una. Entonces, este, pues yo ya estaba del otro lado porque estaba viendo ya mi voz. Conforme fue pasando el tiempo, porque en ese tiempo no querían a los grupos de rock porque lo que mandaba eran las orquestas. Oye, Gustavo Rubio Caballero, Don Alejandro, todas las orquestas, pues todas. Los Barbosa. Los Barbosa, que después los Barbosa se transformaron y le hicieron más también, pues muy inteligentes. Grandes músicos. Porque Don Salvador, que era el mero bueno ahí, tenía mucha visión, ¿verdad? Entonces, yo seguí trabajando ahí con ellos y empecé a agarrar, pues ya empezaron a pagarme, ¿verdad? ¿Qué tanto trabajaban? O sea, ¿qué tanta chambita traían? Pues mira, al principio teníamos una por semana, pasaron como unos tres, cuatro meses y ya teníamos dos o tres por semana. Claro que no ganabas el dineral. No, pero ya ganabas. O sea, yo junto a ese dinero nunca lo había visto, ni de domingo, ni de herencia, ni de nada. No, no, Entonces, yo cuando yo veía eso, no lo gastaba, lo juntaba. Ahorrador. Ahorrador, siempre he sido muy ahorrador. Entonces, oye, no, muy bien. Un año, al año, ¿qué crees? Me compré un carrito, un Volkswagen. Ya. Y luego después, les decía a mis compañeros, cuando terminábamos de tocar en alguna fiesta, le dije, oye, si quieres te llevo a tu casa, nomás me das 100 pesos. De, con la mentalidad del taxista, ¿verdad? O sea, tenía la herencia, ¿verdad? Claro. Sí. ¿A quién llevo? ¿A quién llevo? A mí, a mí, a mí, a mí. Porque siempre eso era nada, ¿verdad? Y yo los llevaba hasta su casa. O sea, terminábamos a la una de la mañana, yo llegaba a mi casa a las cuatro. Después de todo, pero con más lana. Pero con más lana. Y ahí se fue incrementando, y luego me compré otro carrito. ¿Por qué? Sí, entonces yo ya veía la luz. O sea, literal, ese grupo cambió tu vida. Pues es lo que yo te dije desde un principio. Cambió mi vida. Si yo no hubiera entrado en ese grupo, por eso te digo que hasta el cielo le doy gracias a Toño Cepeda y a mi compadre Roberto Galván, que me llevó, y a él que me dio la oportunidad de yo estar en el grupo, que cambió mi vida. Digo yo, si yo no hubiera entrado en ese grupo, ¿qué hubiera sido de mí? Ya me veo, ¿verdad, de taxista? La verdad es que yo creo que cuando el talento está, de una u otra forma, pero... Sí, de una u otra forma va a llegar. Creo yo. Sí, yo creo que también, también. Y luego yo le decía a Toño, le decía, oye Toño, según yo era el asesor, digo, yo me creí el asesor, Toño nunca me dio ningún indicio de que yo fuera el asesor. Le decía, oye Toño, sería bueno que nos compramos otro uniforme, hombre, este ya, ya tenemos dos años con él. Ya está muy brilloso. Sí, sí, está bien así, Lázaro, así nos conocen, está bien. Bueno, al siguiente año. Oye Toño, hay que cambiar el equipo, una cosa más, todos traen unos equipotes. Este se oye bien. En otra ocasión, oye Toño, ¿por qué no? Dijo, espérame, ¿por qué no haces tu grupo? ¿Y tú haces todo? Le dije, bueno, sí, fíjate que sí, me has dado una buena idea. Estábamos en el ensayo, le dije, raza, me voy a salir del grupo. ¿Quién se viene conmigo? ¿Y le desarmaste el grupo? Pues prácticamente sí, porque se vinieron dos conmigo, y yo éramos tres, se quedó con dos. ¿Y cuál fue el primer grupo ya tuyo? Ya el primer grupo ya mío, 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 yo le puse la banda clásica, porque a mí me gusta siempre andar muy elegante, y así, porque dicen que de la vista nace el amor, te ven bien y te ven todo, ah, pues vamos a contratarlos, y si aparte tocas y todo, y haces ambiente, pues ya lo hiciste, ¿verdad? Y yo estaba empezando, pues imagínate, Toño se quedó con todo, clientes y todo, y yo fui al municipio, le dije, este, no les digo que me contraten y que me paguen, nada más que me pongan donde haya gente. Ah, pues tenemos los, los centros cívicos, eran cuatro, en la, allá, ¿cómo se llama? Pues ya ni me acuerdo, Heriberto Jaro, tenía nombres de, así, héroes o no sé qué, no de los constituyentes, y entonces, este, nosotros íbamos, para que nos viera la gente, y repartir tarjetitas, y que saliera chambita de ahí, y que saliera chambita de ahí, oye, que empieza a salir, y a darle a nosotros a ensayar duro, 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 y luego luego unos uniformes mejores, que los que traía Toño, sí, dije, no, para que vea Toño, tú tenías esa visión, de hacerlo más profesional, más profesional, exactamente, entonces, este, pues un buen tiempo así, hasta que, también llegó a mi vida, Homero González, Homero, 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 el mero, mero, Homero, Homero, sí, de Muévanse Todos, sí, entonces, este, y él nos invitó, al grupo, ya que yo traía, nos invitó a, a Muévanse Todos, precisamente, estaban los reinos, estaba mi compadre Virgilio, y estaba mucha gente, y nosotros éramos, pues los únicos, no teníamos nombre, además, un nombre que no iba con el rock and roll, ni no iba con nada, pero a mí me gustaba, porque se oía, banda clásica, chiva, ¿verdad? Muy de caché, según yo, ¿verdad? Y entonces, este, vamos, y cantamos, pues tuvimos que entrarle al rock ahí también, y esto, y lo otro, cantando covers, cantando covers, sí, de otros, ¿verdad? Y luego, después de ahí, le digo yo a Homero, oye Homero, este, ¿por qué no nos das una canción, hombre? Una canción para grabarla, ¿tienes con quién grabarla? Pues no, pero buscamos, pero buscamos, ya teniendo la canción, pues yo llevo el material, bueno, ok, está bien, oye, pasaron seis meses, Homero, ¿y la canción? Espérate, es que estoy buscando una canción que te quede a ti, porque el rock and roll no te queda a ti, y a mí me gustaba un chorro de rock and roll, dijo, no, no, dije, ándale, como las que le das a los renos, no, no, dijo, tiene que ser otra canción, pasó el año, y dice, Lázaro, ya te tengo la canción, me da el disco, y me da la letra, yo la abro de la letra, la batalla del 5 de mayo, ¿qué es eso? Recién firmado el convenio Toledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad, dije, Homero, si esta es una clase de historia, yo no quiero esto, yo quiero una baladita, así tipo Enrique Guzmán, una cosa así, dijo, grábala, esta, grábala y va a pegar, y pum, no, después me arrepentía de haberle dicho que no, porque dije, ¿qué tal si me hubiera dicho, ah, no lo quieres tú, se lo doy a otro, fácil, ¿verdad? Lo hubiera hecho Homero, sin embargo me dijo, esa, ensáyenla, murieron, cayeron 10, y ninguno mexicano, siguieron otros ahí, y empezaron a anotar, sí, es toda la historia resumida en tres minutos, y que fue un trancas, trancas, eso que no nos lo creíamos, porque aparte Homerito, otra persona que cambió mi vida, sí, ¿cómo vas encontrando gente que te va tocando? sí, 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 y yo ni conocía a Homero, no lo conocía, salió así el contacto de Renato, sí, y entonces, esa, esa la grabas en el disco de los de 33, 45 del, primero el sencillo, de uno, una canción por uno, y luego después el, una dos, que se llamaba Stender Play, dos y dos, y luego ya el LP, entonces este, Homerito, ¿cómo le pusiste el grupo? ah, entonces, ándale, qué bueno que me preguntaste eso, resulta que me dice Homero, ya con ese nombre, no, Lázaro, ese nombre está bien gacho, así, porque Homero era muy franco, ese está bien gacho, yo sé que a ti te gusta, pero no, tienes que hacer algo más comercial, le dije, pues ay, pues es que no, dijo, mire, vamos a hacer una cosa, este, vámonos a tomar un café a Benavides, la que está cerquita ahí de Multimedios, que ya no hay cafetería, ¿verdad? no, que entonces estaba, la pala encantaba ir ahí a desayunar, a mí también, y entonces ahí llevé a Homero, le dije, a ver Homero, al Benz, se llamaba Benz, sí, sí, exactamente, oye, pero es un cafecito y algo ahí para estar, picando, y le digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿tú ya traes alguno? le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo ya traigo cinco nombres para el grupo, los voy a escribir en una servilleta, ahora tú piensas cinco nombres que te gusten, lo escribes en la servilleta, y luego nos las intercambiamos, pues así lo hicimos, claro, me tardé como más de media hora en, pensándole, le dije, ya está aquí Homero, ya me dio el asunto, dijo, bueno, ahora de esos cinco que yo puse, tacha cuatro, y te quedas con el que más te gustó de los cinco, y yo voy a tachar cuatro de los tuyos, y voy a dejar uno de los cinco, nada bueno, está bien, como eliminatorio de señorita México, andale, exactamente, y entonces, este, dijo, ya, le dije, sí, ya, dijo, ¿cuál te gustó de los míos? Le dije, pues mira, el que más me gustó, ¿cómo estarían los demás? Es los platos. ¿Los platos? ¿Cómo estarían los otros? Pero mira, Homero tenía una visión, híjole, que yo te aseguro que si hubiéramos puesto los platos, hubiera jalado. Hubiera jalado, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Verdad? Y dice, y del otro lado dijiste, el tren, ¿eh? No, él fue el que dijo. ¿Él fue el del tren? Sí, porque, o sea, yo le di los míos, entonces él tachó cuatro y dejó uno, y el que dejó fue el tren. Le dije, ¿y tú cuál dejaste? Dijo, el tren. Ah, qué padre, ese me gusta mucho. Y le dijo, ¿pero por qué el tren, Lázaro? O sea, aparte de que le explicara, ¿verdad? Y le dije, bueno, mira, el tren para empezar es una palabra corta. El tren, ya no me hace decir el nombre, el tren, tienes mucho para sacarle partido. Cuidado con el tren, ahí viene el tren, uy, el tren, ¿verdad? Crucero con el tren, y un montón de cosas le dije. Aparte, tren, es una palabra, ¿cómo se dice? Que no es plural, es... ¿Singular? Es singular, sí, singular. ¿Por qué es el tren? Y concisa. Sí. Pero, en el fondo es plural, porque lleva sus vagones. Sí. Los vagones del tren, ¿verdad? Le dije, nosotros somos los vagones, ¿verdad? Bien vagos. Sí, bien vagos, y yo voy a ser el mecanista. Dijo, ándale, está bien, está muy bien pensado. Y así se quedó el tren. Y le dije, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con la grabada? Porque yo no conocía a nadie, ¿verdad? O sea, yo era nuevecito en todo eso. Y entonces dice, ya te tengo la compañía de discos. ¿Qué? ¿Ya? Disco Sorfeón. O sea, en México. Y de arranque de carrera. De arranque de carrera, imagínate. Y ahí conozco a Jorge Najera, que fue mi director artístico, un hermano para mí, ¿verdad? y este, y no, ahí empezó otra cosa, porque grabamos la batalla el 5 de mayo. Se convierte en un trancazo. En un trancazo. Y ya viene la profesionalización total. Sí. Y te convierte en estrella. O sea, te convierte en una persona muy famosa, donde la gente cantaba tu canción, la pedían. ¿Qué sentiste la primera vez que la escuchaste en el radio? No te puedo decir, pero alcancé a llegar al baño. Es que yo, yo me imagino esa parte donde el artista que graba por primera vez, escucha su canción en el radio, debe ser una emoción impresionante. No, y luego que yo la oía que la pedían en el radio. Oye, póngame la batalla el 5 de mayo. Y yo, ay, es la de nosotros. Sí, fíjate, me emocionaba yo, ¿verdad? La que no quería grabar. La que no quería grabar. Y, y este, fue una experiencia increíble. Y luego aparte, este, ¿cómo se llama? Jorge Najera, él me daba a mí los discos, sencillos, para que yo los llevara a las estaciones de radio. Entonces, eso me ayudó a que yo me relacionara con todos los programadores. Con todos los programadores, ¿verdad? Y oye, te invito a comer, y que este, que el otro. Y ahí empezamos a hacer la chorcha. Porque era de amistad, no era de payola, ¿verdad? Porque nunca los programadores. Fíjate que te voy a decir una cosa. Sinceramente, a mí nunca me pidieron nada. Te lo juro por Dios santo. Yo conozco a puros programadores de los buenos, de los que no piden payola. No, 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 y si piden, pues allá ellos, a mí no me pedían. Nunca. Que es una bendición también. Sí, 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 sí. A mí, no me vean muy fregado. ¿Qué te puede dar? Dijo, ponle la canción. Ponle la canción, hombre, ya, que se vaya. Y entonces, así fue con la de, la batalla el 5 de mayo. Te empiezas a relacionar con más grupos, empiezas a tener más contacto. pues ya. Con gente ya. Nos llevan a México. Establecida. Nos llevan a México. Con la batalla del 5 de mayo. Siempre en domingo. Guau. Yo decía, ay, hijo de su, voy a ver en persona a Raúl Velasco. ¿Sí? Y en ese entonces, tocar siempre en domingo era que te conociera México. Todo México. Y hasta donde llegara la señal. Y hasta donde llegara la señal, sí. Porque. Los principales artistas ahí. Era el aparador. Sí. Sí, sí, sí. Yo decía, nosotros, ¿a quién? ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento, debía de haber tenido, déjame decirte, unos 26 años. Ya, ya habías estudiado entonces, la carrera. La carrera. Sí, sí, ya me había recibido de abogado. Ya nos adelantamos. Sí. ¿Por qué decides estudiar leyes? Por mi mamá. Mi mamá dijo, yo quiero tener un abogado en la casa. Y como todos mis hermanos no tuvieron la oportunidad. De estudiar. De estudiar, porque trabajaban para dar lana a la casa. Y yo ya me iba bien con el grupito, ¿verdad? Entonces, yo le dije, mamá, yo quiero estudiar en la universidad. Dijo, mi hijito, no hay dinero. No, le dije, pero yo me lo voy a pagar. Dijo. ¿Con esa lana de los pica piedra? No, no, ya del terreno. Oye, no, no, pero cuando estaba estudiando. Ah, sí, sí, sí. No, no, era un pica piedra. Era un pica piedra. Que ya tenían su chambita continua. Soño Cepeda y yo estábamos en el mismo grupo. Él también estudió leyes. ¿Y te gustaba? ¿Qué? ¿El derecho? ¿O le entraste nomás porque era lo que tu mamá te recuerdo? Mira, realmente, realmente, no me gustaba. Lo hice por darle un gusto a mi mamá. ¿Sí? Pero. En el camino le fuiste encontrando el gusto. ¿Cómo te diré? Dijito, imagínate, no. Y yo dije, pues más ganas le iba a echar para mi mamá. Entonces, tuve varios trabajitos en bufet de abogados que no te pagaba nada. Pero voy a dejar esto y la otra y la demanda y la solicitud y ve con el actuario. O sea, puro bebé y bebé, ¿verdad? Puro mandadero. Puro mandadero, pero abogado. Pero así empiezan todos. Así empiezan todos, sí. No me gustaba mucho, pero bueno. Y entonces, uno de esos abogados, que fue el que más me cayó bien, en Neftalí Garza Contreras, me dice, Lázaro, necesito que vayas a hacer un embargo. Este, ah, sí, sí, licenciado, claro que sí. Me dio todo, ¿verdad? Aquí ya te estaba todo para el embargo. Este, el actuario, aquí está el actuario también, para que vayas y ya. Está bien, y llegamos. Tocando, una casa bien fregadita, ¿verdad? Más que la de nosotros de Porfirio Díaz, ya es mucho decir, ¿verdad? Y entonces abrió la puerta una señora, ya, una viejita, ¿verdad? Dígame, señora, ¿qué le puedo servir? Le dije, ah, mire, soy abogado y vengo de parte de la, creo que era Salinas y Rubén, Goche o no sé qué. Este, y venimos a embargar, señor. Sí, sí, tienen toda la razón, me ha atrasado, dos, tres pagos, le dije, no, son seis. Entonces vamos a señalar bienes de embargo. Sí, pásenle. Ay, no tenía nada la señora, más que una máquina de coser. Y con eso se suplica. Que fue la que sacó, la que sacó de ahí. Dice, yo con esto me hago vivir. Y no crea que así, pues no tengo ni para pagarles. Y no sé qué voy a hacer ahora, que se van a llevar, hijo de su, pues te acuerdas de que tienes mamá, ay, que tienes, ay, se me salían las lágrimas, me aguanté, no más por qué. Y le dije, a ver, a ver, le dije al actuario, ¿cuánto es lo que debe la señora? No, pues ya son seis meses, sí, pero ¿cuánto? Creo que eran doscientos pesos, trescientos pesos. Dije, mire señora, yo le voy a dar esto que ve usted, pero aplíquese, por favor. No se retrase. No se retrase, porque si no, pues imagínese, voy a tener que estar viniendo con usted. Y es difícil encontrar gente así, porque finalmente el abogado muchas veces tiene que tener el corazón muy frío. Muy duro. Yo nunca lo he tenido. Nunca lo he tenido. salimos de ahí y el actuario me dice, Lázaro, esta carrera no es para ti. Esta carrera no es para ti. Eso fue lo que me dijo. Y yo dije, si es cierto, no es para mí. Porque yo ya había estado, ya estaba en el grupo de los Ticapiedra. Y fue en ese entonces cuando yo ya entré a otra compañía y en esa compañía ya tenía yo al grupo el tren. Y entonces yo generalmente los lunes llegaba bien tarde. porque me desvelaba el viernes, sábado y domingo. Que son los días de chamba del artista. Entonces yo llegaba, la entrada era a las ocho. Yo llegaba, primero llegué a las ocho y media y el gerente era amigo mío. Bueno, yo era amigo de él. Quién sabe si él era amigo, pero yo. Y luego a las nueve. Y luego a las nueve y media. No, ya como a los, al año, me dijo, oye Lázaro, ya no te puedo permitir que llegues tarde porque me estás echando a perder a todos los trabajadores. Y tenía razón, ¿verdad? Era una inmobiliaria. Imagínate, vendían casas y terrenos y yo estaba en el departamento legal. Que fue el lugar donde más me gustó, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, este, me dice, mira Lázaro, para que no batalles, este, yo te, porque él sabía del grupo y todo, es que me desvelé mucho. Yo sé que te desvelas con tu grupo y todo, pero mira, tú eres abogado, entonces yo te, yo te sugiero que dejes tu hobby y te dediques al trabajo. Y le dije, sí, sí lo voy a hacer. Qué buena idea me has dado, licenciado. Dejaste la abogacía y me fui a escribir, ahí la renuncia y le dije, ahí la vio, no, era al revés. Era al revés. Que tu hobby. Le dije, no, mi hobby es esto, yo lo hago por seguir aprendiendo. Mi pasión es la otra. Mi pasión y donde me gano más dinero es con el grupo. Le dije, usted me paga aquí al mes cuatro mil quinientos pesos, yo me gano cuatro mil quinientos en una semana y no me desveso. Pues me, te he dicho, ¿tú cómo? Ahí fregándome un mes. Sí. Le dije, como quiera, muchas gracias, porque aprendí muchas cosas que no sabía yo, porque ahí había un abogadazo que era buenísimo y él, no, mira, la zarola y así, porque yo agarraba desde la notaría, desde los contratos de luz, desde los contratos de, el predial, todo, todo lo inmobiliario y yo lo aprendí. Y cada una de las chambas, digo, una, mientras eran unas chambas legales, todo es significante y todos los trabajos me hacen respeto, pero finalmente tu pasión es la que se va a llegar. Claro. La música, la cantada, ¿verdad? ¿Estudiaste también música? Sí. ¿Y como, como una carrera? No, 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 yo lo que quería nomás, a ver, dime cómo aquí, el teclado, ¿verdad? A ver, tuve en, en la, ¿cómo se llamaba esta? Durk. Durk, Casa Durk. Oye, qué bárbaro, ¿quién te dijo? Pues hay que investigar. Un pajarito. Hay que investigar. Hay que investigar. Cuando no vas a platicar con alguien, hay que investigar. Hay que investigar. Hay que investigar. Oye, entonces, pues sí, sí me aventé como seis, ocho meses y más o menos ahí. Y en otra vez la batería y la guitarra y así, pero lo mío, 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 mío era cantar. Nos regresamos a la parte del tren, pero antes de eso, es un gustazo que se vea. Salud, que se vea. Que se vea que hay producción. Que hay producción. Pues imagínate nada más. Fernando Lozano presenta a Lázaro Salazar. Oye, qué detalle. Sí. 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 Qué gustazo. Regresamos al tren. Así es. Después de la carrera, de estas experiencias, dentro de las leyes, que no fueron... Que no fueron ni fuertes. Que no fueron fuerte. Realmente regresamos a esa parte donde el tren empieza a arreglarse duro. Sí, a romperla, a romperla. En el radio estábamos en todas las estaciones de radio y también nos llevó a México, te digo. En México fuimos a varias, no casas de discos, sino discotecas, ¿te acuerdas? Sí. Pero no las de bailar, sino donde se vendían discos. Discos. Se les decía discotecas, ¿verdad? Y entonces fuimos a una promoción de ahí de Orfeón y fue Lupita D'Alessio, fue este otro, ¿cómo se llamaba? Quinclave y el grupo El Tren. O sea, ellos eran los dos. O sea, ya en grandes ligas. Sí, sí. Y entonces, y Lupita D'Alessio, jovencita y el pelo rubio y la fregada, fíjate, sí. Y Quinclave, pues, tenía mucho éxito. Dicen que los hombres no deben llorar. Y tuvo un exitazo, ¿verdad? Escucha, dime si tu mamá. no, me estaba llorando. Mi corazón. No, sí. Después de esa canción que fue un trancazo, ¿cuál viene? Porque lo difícil, a lo mejor no es estallar, sino seguirle. Sí, fíjate que, sí, ese es lo difícil, porque no, no es nada fácil. Entonces, en esa, en ese LP vino otra canción. ¿Esta? No, 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 esa fue la última, en el último LP. Esta será la última canción y se acabó el grupo. Fíjate que te lo juro que sí, ¿eh? Así fue. Bueno, ahí te lo llegamos ahí. Entonces, estábamos en que, de, de ese, de ese material, ¿cuántos cortes hubo? ¿Cómo, cómo? Del primer material ese, ¿cuántos cortes hubo? ¿Cuántos? El Gitano Señorón. Ok. El Gitano Señorón, ¿y cuál otra? Espérame. Que, que la mayoría de nosotros lo conocemos ya más para acá también como, con JLB, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Sabes de dónde saqué yo el Gitano Señorón? Te lo juro por mi madre, ¿eh? ¿De dónde? Del programa de tu papá. ¿Te acuerdas quién la cantaba? No. Los Reyes de Guadalajara. Ok, sí, ya vi una vez un video de esa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llamaba el que cantaba? Mauro. Mauro. Mauro Carrillo. Mauro, me encantaba cómo la cantaba. Mauro tenía un bocerrón. Tenía un bocerrón bruto. Y yo, pues, no me perdí el programa, ¿verdad? Y entonces yo lo estaba viendo. Híjole, qué padre. Lolo, que era del... También, sí. Hace poco fui a una boda y tocó un mariachi. Yo estaba de espalda hacia la pista y escucho que está muy bien el mariachi. Digo, no tengo los conocimientos musicales como tú, pero crecí con la música en casa. ¿cómo no? Y escucho que toca muy bien el mariachi. Y volteo y veo a uno y digo, se me hacen conocidos. Y al final saludó a uno de ellos y le digo, ¿cómo se llaman mariachi? Y dice, los reyes de Guadalajara. Nuevas generaciones. Sí, sí. Lolo, abuelo de ellos. Conocía a uno de... Otro era hijo de Lolo. Total, se va heredando esa parte musical. Sí, sí, sí. Y con ese respeto, porque aparte, mariachi bien presentado. Uf, ¿cómo no? Que tocaban bien. Todo como se ve. Los reyes de Guadalajara, digo, tuvieron un éxito sasasazo. Y sigue estando muy bien el mariachi. ¿Eh? Sigue estando muy bien el mariachi. Sigue estando bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el gitano señorón salió de ahí. ¿Y tú le cambiaste el ritmo? Sí, sí, sí. Yo le hice grupera, ¿verdad? ¿De quién es esa canción? De los churumbeles de España. Yo me acuerdo también mi mamá. Sí, cuando su mamá iba cada rato a España, ¿verdad? Trajo discos de los churumbeles. Sí, 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 sí. Wow. No, yo no me recuerdo eso. No, ahorita llegamos a esa época. El gitano señorón y ¿qué otras? No me acuerdo. Esas fueron las de... Las dos fuertes. Mira, en ese entonces con un éxito que tuvieras vendías todo el LP. ¿Sí? Sí. Entonces a nosotros tocó dos en ese. ¿Sí? ¿Y con ese ya salía chamba de tocar en eventos así grandes? chorricísimo de trabajo. Mira... Y mejor pagados. Sí, mejor pagados. Mira, cuando nosotros fuimos a México y salimos con Raúl Velasco, fue... Cambió el nivel. Cambió totalmente. Las llamadas, oye, queremos que vengan a la boda, queremos que vengan al 15 años, queremos que vengan a una reunión. y yo decía, ¡ay, hijo de la frega! ¿También nos dieron? Todo el mundo nos dio. ¿Y en ese entonces ya estabas casado, novias? No, sí estaba casado ya. ¿Te casaste terminando la carrera? Despuesito. Despuesito de terminar la carrera. Yo creo que unos dos años. ¿Y cuándo llega el primer hijo, hija? La primera hija en el 70... Me casé en el 73, llegó en el 74. ¡Qué puntería de pelar! Dijo, ¿dónde pongo el ojo? Pongo la bala. El tren bala. El tren bala. Y nace Mabel. Y nace Mabel, exactamente. Mabelita. Mabelita. Todavía le decimos Mabelita, míjate. Mabelita, y luego a los dos años y medio nace Mónica, y luego a los tres años, Lazarito. Lazarito, que ya nomás que pase el fresco. Hacemos la carne asada. He estado platicando hace rato. Para compartirlo a todo el público. Sí. Que ese fue un rolling gag de mis papás y tu familia. No, pero... Porque cuando nace Lazarito, dijo, hay que juntarnos. Nada más que... Nada más que crezca el niño. Que crezca el niño tantito porque está muy fresco. Está muy frío. Y pasaron los años. Oye, y nunca. Y cuando volvió era Lazarito, ya es un pelado. Ya, sí, 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 no, no, pero ¿cómo me traían al carro? Y tú también. Ya se pasaron. Oye, ¿ya creció en Lazarito? Cereda, cereda, cereda. Algo, algo, algo cereda. ¿Cómo era esa parte de irte a México, las giras, todo esto, y con los niños chiquitos? Pues, Mabel, mamá, muy buena mamá. Excelente mamá. Entonces, me daba a mí la oportunidad. Nosotros íbamos una vez al año a Chicago, hacíamos una temporada de un mes. Wow. Y ella, pues, se quedaba con los niños. Claro, pues, ahí con... Sí, sí, apolingando. Pero no, muy bien, muy bien. Pero que sí te cambió la vida de cómo creciste a cómo pudiste ir. No, muchísimo, muchísimo. Haciendo ya tu propio patrimonio. Por eso, este... Cuando dicen, oye, no, hombre, es que tú eres así, no puedo ser de otra manera, porque mis raíces son de esfuerzo, de que me costó mucho trabajo salir adelante y finalmente se lo debes a la gente. Ahí me dicen, yo, por ejemplo, estoy en un restaurante y alguien se para y me dice, oiga, Lázaro, una selfie. Yo dejo de comer, me paro y me tomo la foto y me han dicho, oye, pero espérate, que se esperen a que terminen de comer. No, ellos son los que me han dado de comer a mí. Toda la vida. Entonces, ¿cómo crees que no va? ¿Quién es el que hace al artista? El público. El público. Sí, totalmente. Entonces, ¿le vas a voltear la cara al público? No. Y ese ha sido siempre mi lema, ¿verdad? Uno se debe a su público y no, él más no tiene ni con qué pagarle, hombre. ¿Te pierdes por esta cantidad de chamba de cosas familiares del crecimiento? De lo mejor el primer diente, el primer papá, el primer mamá que decían los niños o así. No, no, porque yo siempre estuve en la casa hogareño y todo, o sea, padre, muy bien. Nunca, nunca fiestero. Pues fiestero, pero con el grupo. O sea, de chamba. Sí, pero solo yo así de bohemiazo y eso, no, porque mira, para empezar, yo no tomo, no fumo. Nunca. Me decían mis amigos, oye, qué aburrido eres, pues no tanto, ¿verdad? Pero, pero no tomo y no fumo. Pero no tomo y no fumo. Mi papá le regalaban todos los grupos que iban, le regalaban botellas. Ah, sí. Le llegaban botellas y don Rámulo aquí le manda, y mi papá no tomaba una sola gota de alcohol y mi mamá le decía, aprovecha la cara que tienes de borracho, aprovecha la cara y agarra todo, agarra todo. Pero mi papá no, ni una gota de alcohol. No, no tampoco. No, no. Eso sí, fumaba mucho. No, yo fíjate que no. Y cuando estuvimos en México, quiero que sepas que allá la droga y todo eso se va, así como de estar platicando. Era como muy normal. Era como muy usual y aparte una época de los artistas así como muy, sí, que era lo cool. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, te lo juro, por Dios, que yo no sabía que existía la cocaína, o sea, no sabía que era la cocaína, ¿sí? Cuando llegué a México, supe y vi a los que... Y conociste a varios. No, pues delante de mí la inhalaba. Ay, no se va a enahogar eso, güey, por la nariz. Y entonces, ay, joder, la fregada. Y yo dije, ay, güey, ahorita no podía hablar, ahorita ya está gritando. Estamos hablando de qué año cuando viene ese trancazo del tren. El tren sería... Ay, qué buenas preguntas, hombre. Si tenías como 26 años, ¿7, 2, 7, 3? 7, 3, más o menos, sí. Y te casas también por esas fechas, nacen tus hijos. El mero 73 me casas. Y después viene cuando Ricardo se va a México. ¿Eso es después del tren? Ricardo no se va a México. Yo me llevo a Ricardo a México. Ok. Te voy a platicar la historia. ¿Tienes tiempo? Tú. Ah, bueno. Aquí vivo. Aquí vivo. Aquí vivo. Resulta, fíjate bien, este, toda la historia que ya te platicé de Ricardo y mía, crecemos, ahí sí nos separamos un poquito porque él entró a... A odontología. Odontología y o a leyes, o sea... Opuestos. No estaban los edificios cerca. Odontología está en Mitras y en la lección universitaria está a leyes, ¿verdad? Entonces ahí nos dejamos de ver un poco. Pero cuando él se casa, compró una casa en Las Brisas y yo había comprado dos terrenos en una colonia, no me acuerdo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero aquí por la carretera. Ya había jalado el tren. Ya había jalado el tren, sí, sí. Ya había dos terrenos. Pero dos terrenos. Allá no había pedales y aquí dos terrenos. Los únicos pedales eran los de la esquina. Oye, y dos terrenos porque yo quería hacer una casa grande. Ok. Sí. Dije, bueno, a la larga, siempre me ha gustado ir. Nunca he derrochado dinero. Dicen, gana lana y la tiran el que quiere, pero el que sabe del esfuerzo de cómo se gana el dinero, lo cuida. Sí. ¿Verdad? El que se lo gana o no llena, no. Yo, yo, toda mi vida, la mitad del dinero que he ganado en mi vida, lo he gastado en mujeres, en fiesta, en viajes y la otra mitad lo he desperdiciado. Y yo no estaba creyendo muy serio, Gino. No, Es parte del show. No, porque. Esos terrenos los compraste y los compré como inversión para después. Inversión. Y dije, a ver, ¿cuándo se puede empezar a construir? Entonces, me invita, nos invita Ricardo a la buena de mí a una carne asada ahí en su casa. No sé, no sé qué, un acontecimiento ahí. Un cumpleaños, algo así. Y estamos platicando y me dice, oye, aquí en frente de la casa están vendiendo una casa. Deberías de comprarla. La dan en facilidades y todo. Poquito enganche y luego mensualidades así. Le dije, pero yo ya compré dos terrenos, Ricardo, ya los pagué y la freada. Imagínate, no puedo con tanto. Dijo, no, es que el que vende esa casa me vendió a mí esta casa. Se enfrente. ¿Le puedo decir a mi compadre a ver si te echa la mano? Y total que dijo, ya, ya hablé con mi compadre, va a venir hoy en la noche para que se pongan de acuerdo. Y llego, le digo yo, pues mire, yo tengo dos terrenos. Sí, Ricardo ya me dijo. Y luego, el terreno, los terrenos van a ser el enganche. Y las mensualidades económicas. En ese tiempo, mil doscientos pesos al menos. Estaba regalado, ¿verdad? Dije, no, pues de aquí soy. O sea, que la primer casa que compré, gracias a Ricardo, a mi primo. Como no lo voy a querer. Claro. ¿Qué estaba haciendo Ricardo en ese entonces? Estaba haciendo, estaba en el Multimedios. Te acuerdas que tenía dominguín con cepillín, sabadín con cepillín, cepillín, gin, gin, gin. Tenía todo. Toda la semana, de lunes a domingo. Tenía acaparada la barra. No, no, olvídate. Y tenía mucho trabajo. Pero un día, estaba yo en una casa ahí en la sala, viendo hacia afuera, fíjate, así, pensando. Y de repente veo que llega Ricardo y así, una cabeza. Cabizbajo. Cabizbajo. Y entra a su casa y dice, ah, la fregación hace que tuvo un problema. Algo, algo. Y luego se cruza y llega a mi casa llorando, ¿eh? Digo, ¿qué te pasó, primo? Ah, hombre, estos, ¿sales por cuáles? ¿sales por cuáles? Me corrieron. Le dije, digo, ¿por qué? No, 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 ya sabes, son, te corren cuando les da su gana. Casas así, ¿verdad? Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le dije, nos vamos a merivicar un pedazote porque ahí ya es cuando yo le digo, pues si quieres, acompáñame, vamos a ir a México, ya la segunda vez, no, no, la primera vez, al Teatro Blanquita. ¿Hacer temporada? Hacer temporada. Porque Carmen Salinas fue la que me, me, me apadrinó, apadrinó, que en gloria esté, hombre, de besarle los pies por esa mujer que me ayudó muchísimo. sin ningún interés. Ningún interés. Entonces, no, yo ya había ido porque Carmen nos llevó, nos llevó en, ¿qué sería? Como en septiembre, sí, en septiembre, nos llevó al Teatro Blanquita, un mes. Oye, hospedaje, comida y sueldo. Guau. ¿Vos ves que era Carmen Salín? Sí, bombo. Y la dueña del Teatro Blanquita, Margo Su, era comadre de Carmelita. Y Carmelita ayudó a muchísima gente, ¿verdad? A llevarlos allá al Blanquita. Entonces, ya fuimos a Blanquita y esto. ¿Cómo hice la relación con Carmen Salinas? Muy sencillo. Un día último del año, nosotros tocamos en una fiesta, en un club deportivo de la silla y luego ella fue al show, me mandó a hablar, me dijo, oye, quiero que me rentes tu equipo porque yo no traigo equipo porque se maltrata mucho. Y me sorprendió, le digo, no, yo no le puedo rentar el equipo. ¿Cómo que no? ¿Luego qué voy a hacer yo? Digo, no, se lo voy a prestar. Y con ese, le cayó muy en gracia. Sí, claro. ¿Verdad? Yo quise hacer un chistecillo, más bien, ¿verdad? Pero pues le cayó a ella bien, ¿verdad? Y total que ya terminó y dice, los espero a cenar ahí en el hotel. Eran las tres de la mañana. Llegamos al hotel a las cuatro, cenamos, eran como, ya estaba amaneciendo, ya estaba amaneciendo, ¿no? Y luego Carmen dice, Lázaro, lo que necesiten cuando vayan a México. Y me entrego una tarjeta y yo la veo y me empiezo a reír. Me dice, ¿de qué te ríes, Lázaro? Le digo, no, es que ya varios artistas de México que han venido aquí nos han dado una tarjeta. No, pues les hablamos y aquí no vive, no está, así. Dice, ah, ¿y tú crees que yo soy como los demás? Le dije, no, no, es que me acordé de ellos, más que todo. Dijo, y le hablé al administrador o el que estaba ahí, tráeme el teléfono, oye, 20 metros de cable, ¿verdad? ¿te acuerdas? Y ya llega y me dice, márcalo por favor. Y yo, ay, trágame tierra, ¿por qué decías nada, Lazarito? Bueno, ya lo marqué, ¿verdad? Bueno, y del otro lado, residencia de la casa de la señora Carmen Salinas. Hijo eso. Sí es. Carmen, aquí te habla. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Sí, ¿todo bien? ¿No hay novedad? No, aunque está bien, gracias. ¿Ya viste? Hijo, y todos ahí los del grupo, bien avergonzados, y más con ella, ¿verdad? Porque no se merecía eso. Y cuando más la conocí, menos se merecía eso, porque nosotros, Ricardo, bueno, ya cuando llevé a Ricardo, estuvimos viviendo en casa de Carmen Salinas, una semana. O sea, les dio al ojo. Sí, 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 sí. Y abrir las puertas de la casa es algo muy personal, muy de corazón. Claro, definitivamente. Entonces, pero con los contactos de la señora les pudo haber mandado a un hotel y pagarles el hotel. Sí, 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 sí. Pero abrir las puertas de su casa ya es algo de corazón. Imagínate. Entonces, estábamos así, todos así, digo, y luego le digo yo, mira Carmen, ah, bueno, ya le dije, ahora sí me voy a regresar, le dije a Ricardo, vamos a México, acompáñanos y yo te presento a Carmen Salinas y mira, te voy a dar un tip, hazle un dibujo, sí, porque yo sabía que él hacía retratos, no dibujos, como el que le hizo a tu papá. Y entonces, oye, no, pues ya bien padre, digo, pero hácelo con el uniforme de las chivas de Guadalajara, porque ella es chiva, era chiva, a morir. Y a la América, que era la contranombre, le decía hasta lo que no, ¿verdad? y entonces, llegamos a México y fuimos a la casa de Carmen, Carmen, ¿qué tal? Hola Lazarito, ¿cómo estás? No, le dije, pues aquí bien, porque para empezar la temporada ya, en el blanquito, dijo, sí, ya va a ser, ¿verdad? Sí, le dije, ya en estos días, dije, pero le traje a mi primo, él es un payasito muy exitoso, en Monterrey, tuvo siete años, de lunes a domingo, trabajando, con mucho éxito, ah, sí, dijo, sí, y le dijo, y mire, le traje esto, señora Carmen, le traje esto, como si fuera, con las trenzas, sí, con las trenzas, ay, sí, entonces, dijo, y nomás lo vio, dijo, ay, qué hermoso, qué lindo, dije, ya, 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 ya fregaste, ya ganamos, ya ganamos el corazón, y entonces, este, dijo, y, 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 ¿qué quieres, que te ayude, mi hijo? Dijo, pues es que, a ver si hay oportunidad, de salir en un programa, nomás, para que me vea la gente aquí, dijo, ah, bueno, sí, claro que sí, yo tengo mucha gente conocida, en Televisa, vamos, hoy a los cuatro días, ya, nos van a recibir, mañana, once de la mañana, en Televisa, vamos a ir con el, señor, ¿cómo se llama este? el, Mario de la Piedra, que en ese entonces, era el director general, de producción, de Televisa México, papá de Vicky, andale, exactamente, ese, decía, que programantaba, y que programa, era un fregonazo, de la tele, fregonazo, con un, un coco bruto, y la hija también, gran productor de teatro, exactamente, entonces, oye, pues, ay, pues vamos, ¿verdad? Y entonces, yo a Ricardo le dije, llévate un videocassette, porque si se ofrece algo, pues mira, vean mi trabajo, entonces, yo, ya fuimos, nos llevó Carmen, y mira, te presento, el Lazarito, él tiene su grupo, el tren, él es payasito, son primos, y todas las, ahí, entonces quería ver, si hay alguna oportunidad, para, y trae un videocassette, para que lo veas, ah, sí, cómo no, a ver, permítemelo, y lo puso, y lo estuvo viendo, lo vio, 15, 20 minutos, lo sacó, ten, dije, ya valió, dijo, estás contratado, ¿qué? estás contratado, me gustó, me gustó tu trabajo, eres un payasito diferente, te vistes diferente, hablas diferente, no haces payasadas, como los demás, no, me gusta, me gusta tu personaje, ya, punto, empiezas, en 15 días, wow, y que también, Ricardo, fue un trancaso, a nivel, pues digo, pero, en México, era, el payasito de la tele, así de fácil, el payasito de la tele, borró a todo lo demás, ¿cuántos años estuvo? Tres años, tres años, y tres años, en ese momento, con esa fama, le duró para toda la vida, está muy fuerte ese efecto, sí, sí, tres años, en Televisa México, sí, no, no, ¿qué pasaba en ese momento con el tren? bueno, estábamos en, estábamos en, tú eras su director musical, ¿eh? tú eras su director musical, sí, y tú hiciste la canción, que fue un trancaso, de la Feria Cepillín, sí, 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 ¿cómo fue esa? ¿cómo fue? no sé, no sé decir, ¿cómo sale la, la Feria Cepillín? mira, fue una cosa muy sencilla, te voy a decir yo, la, la Feria Cepillín, había una versión, musical, de una canción, que les llamaba, la Feria de Santander, no sé de qué, sí, y a mí me gustó, dice Santander, y me da miedo, que me vayan a cobrar, me vayan a cobrar, y entonces, este, dije yo, me gustó, el ritmito que tenía, y todo, y dije, ay, chihuahua, se me hace que en lugar de la Feria de, no era de Santander, la Feria de, no sé qué, BBVA, sí, sí, para norte, oye, van a hacerlo después, aquí tus clientes, uno tira para ver cuál, para ver, sí, sí, entonces tírale un cabrito, ¿no? Y entonces, este, ¿haces una versión? Hago la versión, cepillinesca, con otro ritmo, con más movimiento, con esto, y la freada, y dirigiendo, porque yo dirigía a cepillín, en todas sus grabaciones, ¿sí? Y, y le dije, no, cántala con mucha alegría, estamos en una feria, en la feria, y así, descócete, fue el trancazazazazazo del año, y creo que no hay nadie de nuestra generación, que no se sepa la feria Cipi, exactamente, es un, es un clásico, vendió 10 millones de discos, wow, sí, de los de verdad, de los de verdad, sí, exactamente, ahorita vender 100 mil, es, ¿qué era en disco de oro? Con 100 mil, con 100 mil, en aquel entonces, a él le dieron 27 discos de oro, con todo lo que grabó, wow, sí, hubo una canción, que fue la primera, antes de que nos fuéramos a México, porque yo le dije, vamos a grabar un LP, con, con este, Jorge Najera, que era mi director artístico, yo hablé con Jorge, para meterlo, son muchas cosas que la gente no sabe, pero aquí las vas a ver, porque ahora sí me van a ver, ahora sí te van a ver, palabras que me dijo un angelito, dije, ven al programa, aquí sí te van a ver, aquí sí te vas a ver, hombre, ven al programa, y luego después ya chequé, dije, ajíjole, 900 mil, ¿qué es esto? Yo nomás había visto 9 mil, no, ni 9 mil, hacen ese disco, el primero, aquí en Monterrey, lo hacemos aquí, en Pipsa, ahí en Multimedios, es donde se llaman todos, y hubo una canción, que Miguel Morales, yo fui a pedírsela, porque tenía una canción, que cantaba María Elena, la de los Bips, pero era de, de Miguel Morales, dije, oye Miguel, este, dame la, la canción, sí, mañana voy a la casa, ok, oye, fui al otro día, toque y toque, no abrían, ya, como a los 10 minutos, abrió una señora, dígame, dije, Miguel, ¿dónde está Miguel? Está dormido, se desveló, llegó muy tarde, no, háblele, pues yo estoy en el estudio de grabación, y necesito la canción, sí, total que sale aquel todo, ¿qué pasó, la canción Miguel? aquí traigo una grabadora, grabamela aquí, en el piano, más dormido que despierto, ya, me fui allá, te digo, mira, tú, Riquet, Ricardo, vas a grabar esta canción, un día con mamá, un día con mamá, sí, trata de una cosa, digo, está, es llegadora, es emotiva, es emotiva, no es alegre, no es para qué, no, no, al contrario, dice, bueno, está bien, entonces, ya entramos al estudio, y todo, papi, di por qué, los niños como yo, no tienen con quién, le dije, no, no, no la cantes así, ponle sentimiento, ¿cómo? así, mira, papi, di por qué, los niños como yo, no tienen con quién, y la gente lloraba con esa canción, la gente lloraba con esa canción, porque Ricardo la cantó, igualito como yo le dije, nombre, ese fue el primer trancazo, sí, antes de la Feria de Cepillín, después de esa rola, ¿cuál otra son de las que pegan en ese material? en ese material, realmente, esa fue la más fuerte, porque, eh, viene ahí, las mañanitas, ¿cuándo las canta? no, fue más después, o más adelante, viene ahí, va a leer, le dio unas canciones, ¿cómo se llamaba el otro muchacho este? Ramiro, Raimundo, Sáenz, este, que ya murió, le dio otra canción, y así, o sea, varios, y yo no le di ni una, pero lo dirigí en todas, o sea, yo fui su director, desde ese día, hasta el último día, que grabó, todas las canciones, todas las canciones, yo se las dirigí, y luego viene la Feria de Cepillín, ya estando en México, estando en México, sí, entonces cuando la Feria de Cepillín, no se lo creían, la compañía no se lo creía, porque la otra, la otra canción, o sea, la música, yo hice nomás la letra, la música, tenía años, que era como una ronda, y nunca pegó, nunca pegó, o sea, ahí estaba, nosotros le dimos vida, yo con el ritmo, y Cepillín, pues con su algarabía, verdad, trancazazo, bruto, y el tren sigue grabando, y el tren sigue grabando, eh, viene esos materiales, y como en todas las cosas, hay subes y bajas, ¿no? sí, 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 no todos los LPs traen un éxito, ¿verdad? pero la compañía, pues sigue apostándole, y sigue apostándole, y entonces, en una de esas apostadas, grabamos una canción, que también tiene su historia, mi querido, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? lo voy a dividir, esta, será la última canción, que canto para ti, ya, lo decidí, lo pensé bien, no puedo más, seguir así, échame otra, órale, aquí, oye, pero tiene su historia, esta canción, esa canción, ya la había sacado Roberto, eh, Libby, Roberto Libby, la compuso, ok, Roberto Libby, ¿la cantó después del tren? no, 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 no supe, realmente no supe, pero yo supe que se la dio, a una puertorriqueña, que se llamaba, se llama Lisette, no ha muerto, entonces, nosotros, ¿te acuerdas que te dije que íbamos una vez al año? a Chicago, a Chicago, entonces, en esa última gira que tuvimos, el, el señor que nos llevaba, René Rabiela, su esposa era mexicana, entonces, ya cuando íbamos a regresar, nos dice, oye, mi esposa quiere hacerles una cena de despedida, le dije, ah, pues, qué padre, ahí en mi casa, ah, bueno, en un caserón, este hombre tenía cines, salones de baile, tenía, este, mueblerías, traía con queso, traía con queso, de todo, y entonces, nos lleva a su casa, nos presenta a su señora, yo soy de, no era de Monterrey, era de, no me acuerdo de, Reynosa, le afinaste a la primera, qué bárbaro, oye, total que, este, saludos a todos, saludos a todos, con cariño es con cariño, se les ama, oye, y entonces, qué es lo que pasa, que, estábamos en la cena, y, René, Rabiela, pone música, y uno de esos discos, era Lisset, y estaba esa canción, y estaba, no, estaban otras, pero, y luego de repente, llegó, porque era un LP, llega la de, lo voy a dividir, y, y yo le puse atención, a la canción, y dice, está bien padre, está bien, lo que dice, hoy está bien bonita, me gusta, la verdad, yo no pensaba grabarla, pero me gustaba, para cantarla, en los bailes, dije, a la hora de la comida, para tener el repertorio, en el repertorio, verdad, sí, sí, entonces le digo a René, oye René, ahí en ese disco, que acabas de quitar, ¿de quién es? el juez de Lisette, digo, hay una canción, que me gusta a mí, se llama, lo voy a dividir, no me la podías grabar, hombre, llévate el LP, ok, pues total, ya nos despedimos, ja, 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 y agarramos, íbamos en una, camioneta, grande, minibus, algo así, oye, vamos como unos 15 o 20 minutos, oye, el disco, ¿quién se trajo el disco? yo no, yo tampoco, yo, no manches, ¿cómo que no? Regrésate, nos regresamos, porque nos había olvidado, y no es como ahora, que ahora tenemos la facilidad, de bajar música, de tenerla en el momento, en ese entonces, era la única manera, era la única manera, dejaste el disco, te fregaste, yo dije, no, pero ya llevamos media hora, y que 20 minutos, no, 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 vamos a regresarnos, ¿por qué? porque hay una canción muy bonita, y los del grupo, ya estaban hartos, sí, pues un mes ahí, imagínate, total que, nos regresamos, porque yo era el director, entonces, lo que decía el director, lo que decía el director, si hacía, si no, salía, y aparte era la punta del tren, sí, además, ustedes eran vagones, y dije, ah, no es cierto, si me están viendo, que seguro me están viendo, no es cierto, entonces, este, nos regresamos, y luego ya, y luego la ensayamos, y lo que yo dije, se hizo, íbamos, por ejemplo, a las bodas, o algo, alguno así, pues nosotros seguíamos, este, fregándole a eso, no creas que nomás, puros bailes públicos, no, donde estaba la pachocha, estaba ahí, y entonces, este, a la hora de la comida, my way, ah, qué padre, y lo otra, así bien, y luego lo voy a dividir, oye, aplauso, aplaude, y dije, a la fea, bueno, ya, entonces me habla Jorge Nájera, oye, hay que grabar otro LP, porque ya, ya se pasó un año, necesitas otro LP, bueno, sí, bueno, ya tienes las canciones, sí, le dije, ya tenemos las diez canciones, órale, está bien, voy mañana, pasado mañana al estudio, sí, y entonces ya fuimos, al estudio, las grabamos, y llega Jorge, ¿ya están listas? y dije, sí, ya están todas, bueno, entonces se pone a oírlas, y uno parece, crees que ellos no saben, o que se les pasa, o algo, porque estaba platicando, y luego le hablaban por teléfono, y le pasaron el teléfono, así, y luego, ya termino, y dice, oye, falta una, y ya dije, es que no estabas poniendo atención, ¿verdad? y dije, no, son las diez, dijo, no, son nueve, ingeniero, ¿cuántas canciones grabó? nueve, ¡pam! ¡Hijo en la brega, imagínate! Dije, ¿y ahora qué metemos? ¿y ahora qué metemos? Dijiste, pues esa, y le dije yo a él, dije, oye, tenemos una canción, pero es una baladita, no es como, o sea, no iba con nuestra imagen, no es el estilo que traían, claro, el estilo, ¿verdad? Y, y este, y le dije, se llama, lo voy a dividir, y los muchachos, no, esa no, porque está muy, así, es una baladilla, y esas no jalan con nosotros, ¿no? Entonces, ritmo y alegría, y dijo, Jorge, aquel que decía yo soy yo, ¿eh? Vamos a oírla, la oyó y dijo, va. Y se convirtió también en un, trancazo. Trancazazazazazo, igual, o más, que la batalla del 5 de mayo. Y como, eh, uno se aferra muchas veces, a ciertas cosas o a un estilo y alguien externo te da la opinión y los dos que tú no querías grabar son de los más grandes blancas imagínate, imagínate, donde iba yo lo voy a vivir grabarla no, me gustaba a mí para la bohemia para la bohemia, exactamente pero no para grabarla cuando la vamos grabando cuando vamos viendo porque yo la llevaba a la radio yo era el encargado de ir a la radiodifusora entonces la llevé una vez a ¿cómo se llamaba este hombre? es que ya son un poco de años también Arturo ¿Enrique? no, no bueno, no, no me acuerdo X y le dije, oye, aquí te traigo este disco este llevaba el disco sencillo ¿verdad? y dice ¿cuál es? viene esta y en el lado B lo voy a dividir el lado B lo voy a dividir o sea de el lado B era lo que no era principal exacto y entonces lo pone el disco y lo está oyendo está bien el lado A puso el lado A está bien y del otro lado ¿qué traes? en el relleno pues esta lo voy a dividir lo voy a dividir a ver vamos a ponerla se la chutó toda dijo mira Lázaro yo no sé cuál te vayan a programar los demás yo te voy a programar esta la fregada dije en serio ese lado B esta me gustó a mí y esta va a jalar y dicho y hecho bueno cuando voy con los siguientes programadores lo mismo llego y le digo oye te traigo un disco si hombre ya Agredano Agredano Gustavo Agredano ya Agredano ya la puso ya yo también te la voy a programar así fue y se queda como un trancazo se queda como un trancazo y como un clásico si hasta el día de hoy si totalmente y por qué termina el tren por qué termina porque me voy a México en la última gira cuando yo vi a mi primo Cepillín nos quedamos y ya te quedaste director musical si me dijo oye primo pues quédate y le estaba yendo impresionante no no todavía no a ver apenas era a ver pero ya le habían dicho que si tenía programa y yo me aventé el tiro de quedarme porque a mí me iba muy bien con el grupo y le digo a los demás muchachos quédense para ni uno no más uno el del teclado fue el único que se quedó conmigo un tiempo y luego ya después se fue ¿qué pasa después de esos tres años con Cepillín? después de esos tres años con Cepillín no espérame antes de los tres años bueno no a los sí vamos a decir que dos meses antes desde que se cumplían tres años yo le digo Ricardo ya me voy a Monterrey ¿por qué primo? porque los niños no me conocen los niños no me conocen entonces no pero estaban viviendo conmigo yo me llevé a mi familia a toda la familia me la llevé yo renté una casa ahí todo o sea no imagínate tú crees que me iban a dejar estar solo ahí no hombre entonces hijo de no y entonces ya muy bien digo ya me tengo que ir porque yo extraño mucho a mi familia digo mis hermanos a mi mamá y mi papá ya había fallecido y dije entonces no no ya me quiero ir además yo ya conocí todo esto me gustó las giras me fue muy bien económicamente ya 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 lo probé ya nadie me va a platicar esto yo ya lo viví bueno pues como tú quieras pero tenemos una gira a Puerto Rico no pues ni hablar entonces ya me fui yo y luego me habla ya estando yo en Monterrey me habla don Sergio Peña Lázaro me decía Lázaro no como que no vas a ir a la gira y ya estás anunciado y que fíjate anunciado ahí en Puerto Rico hace pillín y su primo Lázaro se la siempre ponían así y esto y lo otro no no me digas te pago más para que vayas pero no no nos dejes tirados total que yo estamos hablando de Sergio Peña el esposo de Equipe Casado que fue un gran productor y una gran persona y que que era también uno de los que manejaba el espectáculo si él hizo fíjate siempre en domingo hizo este el como se llamaba este Juan Pirulero La Hora del Gane La Hora del Gane o sea tenía muchos programas exitosos porque él venía de Cuba en Cuba él estaba en empresa la CMQ que era la número uno y el director de todos los productores era Sergio Peña ¿él tuvo algo que ver con la tremenda corte o no? si como no claro con tres patines cuando vino a Monterrey ¿él lo trajo también? ¿eh? ¿él lo trajo? ¿él lo trajo? sí a él lo trajeron primero y luego él trajo tres patines que en esos capítulos que hicieron también aquí en Monterrey estuvo Cascarita sí cómo no hace poquito estuve en contacto con uno de los hijos con León y que bueno ¿cómo se van uniendo todas las piezas? ¿fuiste a Puerto Rico o no fuiste a Puerto Rico? fui tres veces a Puerto Rico sí la última vez fue esa me convenció a don Sergio porque a don Sergio yo no le puedo decir que no porque él se había portado muy bien conmigo ¿sí? y tú sabes que es de bien nacido el ser agradecido totalmente ¿verdad? entonces fuimos este y no pues en la primer gira a Puerto Rico ¿quién crees que le abrió el espectáculo a Cepillín? en el estadio Roberto Clemente que le cabían un chorro de gente y estaba a reventar líder menudo wow menudo le abrió menudo abrió el show wow cantaban cuatro o cinco cancioncitas y luego entramos nosotros a la fregada y luego nos fuimos a Mayagüez y como cinco o seis provincias de ahí de Puerto Rico que es hermosísimo ¿verdad? San Juan el viejo San Juan y el nuevo y el del medio y la fregada todo está bonito el joven el viejo el joven el viejo el maduro y el regresa a Monterrey de regresa a Monterrey y pues me vine a nada porque no tenía nada o sea yo no tenía ningún contacto y dije ¿qué voy a hacer? a ver que Dios dice ¿verdad? Dios proveerá Dios proveerá y entonces yo como llegamos ya otra vez a guardar ahí todos los muebles y eso y me fui a a la zona rosa a Sambor un cafecito y una ¿cómo se llamaba? una campechana uff ay chiquito ya me lo tomo y estaba un amigo ahí platicando y no ¿qué sigue? y le dije oye ya me voy porque ya tenemos como dos horas platicando aquí ahí nos vemos ya me fui donde salgo yo por Morelos veas que tiene dos salidas por Morelos voy saliendo y así mira el arquivo en Navides y ¿qué pasó? güero ¿qué pasó güero? dijo ¿qué pasó contigo? pues yo aquí vivo pero tú estás en México dije no ya llegué estaba ya llegué ya no vas a ir para allá no te vas a quedar aquí sí pero así ¿no te gustaría hacer un programa de televisión? de la nada ¿eh? pues sí pues ¿cómo te explico? que estaba esperando una oportunidad dije sí claro dije uno de grupos musicales o sea yo ¿cómo grupos musicales? Lázaro traes una imagen infantil con un monstruo como fue ese pillín que te vieron a todo México no un programa infantil porque se va a ir el duende Bubulín entonces yo quiero ya viéndote a ti y si acepta no le dije aceptado hasta allá ¿qué más? ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? tres a la semana y los bips otros tres días ándale y ahí empezamos ¿con qué programa? empezamos con Tiempo de Niños Tiempo de Niños así se llamaba Tiempo de Niños Tiempo de Niños sí estuve tres años entonces me hablan de Televisa Monterrey que antes era ¿qué? Cadena Televisora del Norte ándale sí y me ha hablado Néctor Martínez y me dice oye Lázaro te quiero hacer una proposición le dije que sea decorosa Néctor sí sí porque caras vemos no no le dije no sí cómo no dígame dijo pero no que vengas a la oficina no no y ahí fui y le dije sí dígame Néctor yo le voy a usted con mucho respeto porque productor con programas y todo y Televisa pues como quiera que sea en ese tiempo mandaba galletas más que Estrellas de Oro y entonces me dice es que me gustaría ofrecerte un programa el club infantil le dije ah sí pero ahí está el tío Rodolfo dijo no pero ya se va va a dejar el programa y yo te he visto en el otro canal y me gusta me gusta cómo conduces y todo le dije ah ¿y quieres que me venga aquí? no le dije pero pues ¿cómo le hago? le dije bueno mire vamos a hacer una cosa permítame hablar con el arquitecto Benavides que es el que le des la dealtad que te ha invitado claro claro definitivamente volvemos a lo mismo el se viene nacido el se viene nacido entonces me dice sí ve a ver qué te dice entonces yo voy a su oficina y el güero pues tú sabes que es buenísimo es un tipazo así es digo oye güero fíjate que le dije todo tal cual me habló el señor Héctor Martínez del programa del club infantil y este me está ofreciendo trabajo ah porque aparte de un Héctor me dijo yo no sé cuánto estás ganando yo te pago el doble sin saber cuánto pero ahí está no pero pues era muy poquito este y dijo mira Lázaro me dijo una frase que me no se me ha olvidado hasta ahorita me dijo no te puedo quitar lo que no te puedo dar qué buena frase no se me ha olvidado y te estoy hablando de hace un buen de años dijo no agárralo agárralo y si tienes problemas o no te gusta o algo pues aquí ya sabes que aquí es tu casa no pues ya con eso verdad pues está bien bueno está bien y me despedí en el programa y todo y bien verdad entonces este ya me voy a Club Infantil del 3 3 si Club Infantil del 3 y entonces entra Mayita al Canal 12 al Canal 12 a suplirme y entonces este en Club Infantil yo tenía de Mago a Globito de Mago él hacía magia ok si pero de payaso si de payaso como Globito y se ponía su así turbante y cosas creo que la primera piñata que hizo Globito fue con cuando cumplió 6 años don Venustiano Carranza saludos al arquitecto Jorge de Lira que siempre le tiro mucho carro pero es un tipazo me platicas la historia de cuando llegas a Televisa Monterrey con un salud salud Fernando Lozano presente saludos al canal y con la magia se rellena oye si que bárbaro se rellena esto cuantas cosas he descubierto este día te vas a hacer Club Infantil me voy a hacer Club Infantil Cadena Televisora del Norte así es así es entonces te decía estaba conmigo Juan Pestañas con todos el animalero a ti que cumples años soy que cumples años soy que también había cantado rock que también había cantado rock tenía su grupo tenía su grupo 3 más 1 3 más algo así no me acuerdo y tiene muy buena voz quiero que sepas y entonces ellos estaban ahí en el programa despedimos a ¿cómo se llama? al tío Rodolfo al tío Rodolfo lo despedimos le hicimos un fiesto no no ahí a todo dar y estaba Globito y estaba alguien más que se me esté escapando alguien más se me esté escapando y en ese inter la primera co-conductora que tuve yo fue una niña que se llamaba ay jole no me acuerdo estaba muy chiquita estaba muy chiquitita y estuvimos como unos 6 8 meses y luego después se salió porque los papás ya no quisieron que estuviera ahí y llegaron dos chiquitinas una llamada chiquis y la otra Maru Lozano ándale tu hermanita le mando muchos saludos a Maru yo le quiero mucho a Maru esa es mi cámara cámara uno y Maru estaba feliz ahí en Club Infantil si como no no hombre nos la pasamos a todas puro vacilón puro vacilón muy padre muy bonito contó la historia de Maru cuando vino de cuando salió de Club Infantil que un día en ese entonces uno de los hijos de Don Héctor le dice cuando lleguen tus papás el que vaya a venir por ti mi papá quiere hablar con ellos y va Maru al carro le dice a mi mamá oye pues quiero hablar contigo llegan a la oficina de Don Héctor y le dice con Maru ahí presente y le dice Don Héctor la verdad es que pues ya la niña está muy desarrolladita ya está como muy crecidita para un programa infantil y Maru así toda traumada llegan a la casa Maru en un mar de lágrimas y mi papá claro mi papá con ese toque que tenía le dice tiene el anillo que no pues es que Don Héctor dice que ya no puede estar en el programa porque ya está muy desarrolladita y pues que ya ha crecido mucho y le dice mi papá es que me dijo ya no estás para Club Infantil ya estás para el show de Iris Chacón ¿te acuerdas que pasaba en el show y Iris Chacón pues ya está muy voluptuoso imagínate pero ahí Maru está contigo en el programa sí junto con Chiquis estuvo bastante tiempo un ratito sí hasta que hasta que le crecieron las boobies sí y hasta el día de hoy nos llevamos muy bien es muy linda muy bien muy linda estuvo en tu homenaje ahorita que llegaremos a la parte del homenaje sí, sí, sí exactamente y bueno ¿cuánto tiempo estás ahí? ¿qué pasa en ese proceso? tres años duré ¿por qué? te preguntarás tú ah bueno espérate primero antes de que terminar el programa me habla Paco Salazar Piolín me dice oye Lázaro ¿no tendrás por ahí alguien que me mandes aquí para ponérselo a Mayita porque no ha levantado para que sea un co-conductor le dije a ver déjame ver déjame pensar tantito déjame pensar dije ya sé tengo un payasito no hombre un payaso no ¿cómo un payaso? ¿cuándo has visto un payaso conductor? le dije pero este no es un payaso cualquiera este es un payaso que para empezar es arquitecto de entrada de entrada o sea tiene conocimientos tiene cultura segundo se viste muy bien tercero es gracioso yo te aseguro que sí puede funcionar bueno dile que venga conmigo dile que venga bueno está bien termina ya yo la des voy al programa y le digo a Globito oye Jorge este te vas a Multimedios a Estrellas de Oro y preguntas por Paco Salazar que le dicen Piolín si dices Piolín todos lo conocen y ya era grande Piolín en ese entonces sí Piolón imagínate ahorita 250 años creo que tiene acumulados y entonces también lo quiero mucho y siempre lo mando no no Piolín es un alma de Dios es un alma de Dios con eso se portó muy bien y entonces este le dije lo mandas para allá ve con Francisco Salazar y a qué voy o qué ve porque te van a dar la conducción del programa con Mayita o sea yo ya se lo aseguré dijo de veras pero sabías del talento que tenía Globito claro o sea yo les hice un bien a los dos tanto a Piolín como a Globito no le iba a mandar cualquier cosa y entonces no pues dicho y hecho lo vio Piolín y no órale para adentro y empezó a conducir con Mayita con Mayita después tengo yo un problemita con don Héctor una diferencia de opiniones una diferencia económica ok verdad porque se me ocurrió a mí llegar a su oficina en un carro nuevo que acababa de sacar de la agencia hijo de fue mi peor pecado porque dijo oye que bien te va y mira yo el carrillo que traigo yo creo que ya estaría bueno que empieces a dejar aquí una aportación le dije no 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 en ninguna parte he pagado por estar me han pagado a mí como tú quieras hay muchos conductores bueno está bien adelante entonces este eso fue en la tarde al otro día me mandan llamar en la mañana a las oficinas de don Héctor y me dan las cintas de mis canciones este ya terminó aquí ah le dije está bueno muchas gracias muy amable sin despedirte el aire ni nada no no me despedía nada o sea fue una salida abrupta si entonces le hablo violín oye violín pues como le hago yo ya tengo aquí si ocupas otro conductor oye y un trío de conductores que porque no porque no o sea dos y ahí en medio olvídate arropamos a la arropamos a Mayita y se hace dicen hola hija no me digas eso como que ya saliste ah sí no pues es muy difícil total no no se podía dijo cuando hay una chance yo te voy a hablar bueno pues ni hablar oye pues con tanta suerte este muchacho o sea si yo a los tres meses Mayita se va a casar y se veía en Estados Unidos en Estados Unidos entonces me habla violín que le manda saludos a Bobby a su hijo ah sí cómo no oye excelente muchacho y bailarín buenísimo y entonces y tuvieron su grupo también yo los quiero mucho a ellos llamadita ni se diga chispas se llama el grupo chispas creo que sí chispas porque eran las maquinitas de jugar entonces este me habla Piolín oye pues vente ya ahora sí aquí ya este globito y tú ok entonces ya llego y ahí fue cuando empezamos a decir unos compadritos compadrito compadrito cómo estás y a todo el mundo compadrito porque ya sabía que así nos nos tratábamos que hasta el día de hoy somos muy buenos amigos porque hay mucha gente que piensa que están enojados que nos enemistamos que no nos podemos ver ni en pintura nada más alejado de la verdad yo lo quiero mucho a mi compadrito él también nos respetamos mucho no sé cuántos años han pasado y seguimos teniendo una amistad igual y que en algún homenaje o en alguna ahí está y están juntos siempre en el escenario y como si no pasara el tiempo porque siguen teniendo en la arena de Monterrey siguen teniendo esa chispa esa química esa química que es muy difícil encontrarla es muy difícil encontrarla porque yo he tenido varios compañeros pero no haces ese click tienes que tener alguien que tenga mucha chispa agilidad y aquí aquí y luego yo te estoy dejando para que tú resuelvas y luego ya que lo resuelvas me pones a mí la charolita para yo también y así te vas como dicen en ping pong ¿verdad? y hicieron una mancuerna que hasta la fecha la gente lo sigue recordando hace poquito estuvieron en el retro de la mejor ¿no? sí y también les fue impresionante increíblemente bien al grado de que no sé si lo pueda decir pero bueno este que nos están ofreciendo un programa de radio wow y sería muy bueno también pues sería muy bueno pero estaríamos vacilando todo el tiempo todo el tiempo esos tres meses pasan empiezas acá con ¿con qué parecito? ¿o cómo se llamaba? no, no, no este se llamaba ¿cómo se llamaba? tiempo de niños tiempo de niños igual tiempo de niños o sea el programa era el mismo cambiaban la conducción cambiaban a los conductores entonces este no pero el primero que yo hice fue tiempo de niños y este ¿cómo se llamaba? ay hijo no no se llamaba tiempo de niños no, no recuerdo ahorita entonces yo le estuvimos como seis meses y le digo a Globito oye compadre ¿te has fijado que aquí todos los todos los programas llevan el nombre del conductor? Rómulo Lozano aficionado de Rómulo de Rómulo este Cocina con Teresita este Fútbol al Día con Roberto y así me le fui diciendo dije ¿y nosotros? no aparecemos en el nombre nuestros nombres no 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 los estamos vendiendo dijo ¿y luego? pues hay que hablar con Piolín para decirles que si se puede hacer algo no es nada del otro mundo porque hay muchos que ya están y es posicionar una imagen exactamente es más ellos ya abrieron la puerta para hacerlo y dijo pues vamos con Piolín vamos yo ya le dije oye Piolín es que mira esto lo otro y nos dimos cuenta que nos gustaría que nosotros también aparezcan y Piolín ya es que siempre ha sido bien bueno sí claro póngale es más póngale el nombre que quieran nomás me lo traen para ver qué y dije bueno está bien entonces ya salimos y le digo a Jorge piénsele me dice no 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 piénsele anota una servilleta cinco no 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 aquel no se metió en problemas dijo no hazlo tu hombre ah bueno pues está bien entonces yo decía que pareja como pareja como no no y así le daba vuelta y le daba vuelta y no me caía el 20 y luego me acordé que cuando íbamos nosotros a las piñatas o fiestas o eventos y estábamos los dos juntos ya te imaginarás bajábamos y las señores o las señoras y los que nos habían contratado y que parecito ustedes son brutos que bárbaros entonces me acordé que parecito así nos dicen que parecito y luego que parecito Lázaro y Globito ya está que parecito Lázaro y Globito no pues ya le dije a Jorge vámonos ok ya fuimos le dije ya está ya está el programa ¿cómo se va a llamar? que parecito Lázaro y Globito oye que padre se oye muy padre luego luego dijo violín dijo vamos a Pipsa para hacerle una una canción una canción y dice que parecito no yo ya la tengo aquí está y puso el cassette y era eso que parecito tan simple ya ya está todo dijo bueno ya vamos a hacerle promoción en una semana ya empezamos con ese y cambia y cambia a que parecito 15 años con ese nombre que parecito Lázaro y Globito wow que era una mezcla que tenían esa magia de poder entretener a los niños pero también a los papás a los papás también o los papás nos decían no hombre están brutos ustedes y cuando íbamos a las fiestas más más porque le echábamos un poquito más pero nunca nunca faltando el respeto porque siempre con un toquecito de picardía pero nunca faltando el respeto cuando mucho un poquito de doble sentido un poquito que los niños no tienen ni idea y los papás se reían exactamente entonces no ofendías a nadie y luego ah pero espera me falta algo muy importante que no me has preguntado allá por el año del setenta y tantos ándele mi madre que le he platicado aquí varias veces mi mamá era hija de un español y una rusa nacida en Francia y tenía familia y se llama entonces había una tía pues descanse la tía María Jesús y la iba a visitar a España en una de esas vueltas que va a España se trajo muchos discos así como trajo el de los churumbeles alguna vez se trajo unos discos ahí y se encuentra a un conocido famoso animador infantil y le dice estas deberías de grabar estamos hablando de mi mamá y de ti si la tucita pues todo el mundo lo conoce con la tucita Mario Eugenia este y la verdad que ya he dicho como dos tres veces que cosas que han cambiado mi vida verdad si bueno pues esa cambió mi vida cambió mi vida pero fue el colofón fue el ras a romper en lo infantil ¿por qué? porque me dice mira Lázaro este es un LP que está funcionando allá y estos payasitos son bien exitosos llenan todas las noches llenan el circo yo fui a verlos Gaby, Fofo y Miliki y Fofito entonces escúchalos yo te aseguro que de aquí puedes sacar alguna canción dije yo una como que una ya no las oí dije no manches o sea estaban muy adelantados a su época ¿no? estaban muy adelantados muy adelantados una canción que me impactó a mí fue la del circo había una vez un circo no hombre que bruto sí y luego tengo una banda dominguera que siempre todo tiene la paz exactamente y luego la gallina turuleca y luego hola don Pepito hola don José y luego la otra bueno esa la cantaron los payachines y se la robó Lazarito y se la robó Gaby Fofo y Miliki estos payachines que eran payachín y ferchín que bueno la rompieron en televisión dicen que Lázaro se la copió a ellos pues yo creo que sí ¿para qué te digo que no? y luego ¿cuál otra? la de Susanita tiene un ratón que después la grabó la banda Vaseline y fue un trancazo con ella ¿cómo hay canciones que pueden funcionar con una artista como la de Lisette? que a Lisette pues no fue un trancazo no, no fue un trancazo y a ti te da un reventón venía entre las 10 pero no era la número 1 era del montón y a lo mejor acá a Gaby Fofo y Miliki y Fofito no le funcionaron como te funciona a ti la gallina turuleca que hasta la fecha es Lázaro asociado con la gallina turuleca yo digo la gallina turuleca y todos cantan lo demás sí o sea y con adultos con todos con adultos yo voy a una parte ¡ah, dale, canta, dale, canta! la gallina turuleca entonces digo y yo tú te diste cuenta que yo donde me paro en cualquier escenario digo esto se lo debo a Maru a la tucita porque ella me trajo un disco y ahora el condenado del globo siempre está madreando sí y dice bueno debo de decirles que esta canción me la trajo Maru pero lo dice él ¿verdad? digo ya compadre fue a mí no así y viene otro otro giro musical de tu carrera tremendo ¿por qué? porque yo tenía teníamos un éxito mediano pero cuando entró la gallina turuleca ¿fue el primero que sacaron? ¿eh? ¿fue la primera que sacaron? sí y ¡zas, canijo! el tranca todas las que te digo ahorita venían ya en el LP pero la gallina turuleca se desprendió luego y le gustaba mucho a Piolín y oye échate la gallina turuleca y échate la le digo ya mucho choteo dijo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y todo hay artistas que se pelean con sus éxitos de repente que dicen una canción fue tan exitosa como la batalla como lo voy a dividir como la gallina turuleca que después ya no la quieren cantar están hartos de la canción ¿nunca te ha pasado? no, yo al contrario me encanta me fascina y me enloquece porque hay mucha raza que dice otra vez la misma como a mi mamá le preguntaban siempre de los tres huastecos de los tres huastecos o como Piporro querían que cantara siempre Agustín Jaime o sea como que ya es un clásico la gente lo estamos esperando como público pero del otro lado también es siempre hacer lo mismo fíjate que sí yo sí yo me yo me enamoré de esas canciones entonces no puedo y tú les hiciste los arreglos ah sí 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 este lo voy a dividir un poquito porque nada más le puse mi toquecito pero en las infantiles sí la metiste toda la mano sí sí toda la mano sí 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 de hecho en el disco viene arreglos de Lázaro Salazar este con una idea de claro de la original naturalmente pero le puse lo mío y funcionó súper bien gracias a Dios y yo voy por ejemplo a una fiesta en cualquier parte donde vaya y haya mucha gente eh Lázaro y me acaban de hacer un homenaje Marina Méndez y el señor Santos en Voces Bar que le agradezco mucho y este y pues canté canciones como lo voy a dividir que no puede faltar y luego este el gitano señorón también la canté pero la gente eran puros adultos de 40 a 50 y quería la gallina la gallina turuleca ¿qué? la gallina turuleca pero me ayudan a cantarla sí y todos y todos cantándola y luego y tengo una anécdota de la gallina turuleca porque fíjense que era media cascos ligeros y de repente se embarazó y tuvo un pollito yo un mal paso y ni modo yo tengo un pollito todos cantándola todos cantándola y esa ¿quién la hizo? ¿es tuyo? es muy buena es muy buena pero yo la hice por la gallina turuleca ¿de ahí? sí dije ella es la mamá y el pollito pues y juego con el con el hombre que bruto ese fue también un trancazo bien padre y todo el mundo cantando hola don Pepito hola don Pepito hola don José todos estás hablando de gente de 50 años y que todos crecimos con esa todos todos crecimos con esa y marcaron una época marcaron nuestra infancia y marcaron también mucha línea de los siguientes artistas infantiles o animadores infantiles con su música ¿cuántas versiones no hay que haya cantado la gente de la avenida turuleca? muchas y de hola don Pepito la han cantado todos sí y no todos han tenido yo yo creo que no hay ningún grupo de mi nación que no haya cantado hola don Pepito ese es todos todos los que han sido payasitos sí verdad todos todos la han cantado sí es cierto pero el que abrió el camino en México fuiste tú sí definitivamente durante esos años hay mucha champ el espejo del chinito era de noche no esa era la otra el espejo del chinito el espejo del chinito el mismo la cabrón ¿sabes quién es? ¿el quién? el espejo del chinito el espejo del chinito es de los corraleros del majaguar colombianos ellos en cumbia el espejo del chinito y le cambiaste sí un ritmo más acá más modernito ¿y esa de dónde salió? ¿cómo llegó a tus manos? ¿cómo qué? ¿cómo llegó a tus manos? me la dio el que era el vocalista de liberación ¿Lupe? no, no, no antes de Lupe el primero el primero ¿cómo se llamaba? ese sí era un niño ese sí no me acuerdo ese sí no me acuerdo yo soy de Juan Tavares para acá el que está ahorita oye entonces un saludo para Juan Tavares y para Rubén Darío y por supuesto para Don Virgilio ah mi compadre mi compadre ¿por qué se dicen compadre? no, espérame él es mi compadre de pila él bautizó a mi hija ok Virgilio Canales ahorita digo no sabemos cuándo va a salir esto pero esta semana cumplió años Don Virgilio sí, cómo no y nos reunimos nosotros ahí nosotros nos reunimos una vez al mes a almorzar en un restaurante que no puedo decir ¿no? yo la última vez que lo vi físicamente me lo encontré en el AL va mucho al AL porque tiene cerca su oficina y ahí me lo topé en el AL desayunando sí, sí, sí muy seguido está ahí sí, paso sí, cómo no y ya de repente me escribió también con Caro su hija Mauricio su marido y demás ahí estamos en contacto en las redes y siempre le mando saludos a Don Virgilio que una vez coincidimos también las tres familias en que nos fuimos a Maeva la familia de Virgilio tu familia y mi familia sí, exactamente fíjate me había pasado ese pequeño detalle en Manzanillo hace muchos años sí yo estaba muy chavito hay fotografías por ahí deben de estar y me acuerdo mucho que Virgilio tenía una cadena como con un timón o una ancla tenía un eje sí, sí, sí me acuerdo de eso lo tengo muy marcado o sea, lo han dicho tenía como cuatro años seis, cinco años máximo sí, exactamente y fíjate que fue recién salió pudieron sacar al niño fue recién pudieron sacar a la salida ya que había cambiado ya que lo pudimos sacar ya estaba más grandecito no, y luego fuimos a la me acuerdo que tu papá dijo vamos a la discoteca vamos a la discoteca y ahí nos sentábamos y estuvimos ahí viendo había música y todo eso para bailar y luego de repente se acerca un muchacho joven y dice bailamos señorita a mi esposa y dice no puedo ¿por qué no la dejan? dijo no, no me dejan la panza estaba embarazada dijo de querer si quiero pero no puede entre el señor y la panza no van a querer entre el señor y la panza no van a querer qué risa había mucha chamba en ese momento sí, muchísima muchísima trabajaban como pareja Lobito y tú o cada quien traía su show las dos sí pero más cada quien cada quien por su lado sí pero estamos hablando de mucha chamba sí mucha chamba y en diciembre ni se diga tenemos posadas ¿cómo sale tu imagen de estos sacos brillosos de esa elegancia en el escenario? oye pues de repente se me ocurrió porque dije algo diferente tiene que ser algo diferente ya después ahorita salen de todos colores sabores ¿verdad? y los niños también han cambiado ¿eh? los niños también han cambiado sí, los niños también han cambiado exactamente entonces dije que estará bueno que estará bueno y me dije pues tiene que ser algo vistoso pero yo quiero que sea elegante entonces vistoso ¡pum! un rojo así y traigo pantalón negro solapa negra también queda un moñito negro y ahí se fue dando y después ahora uno verde uno amarillo uno azul una iguela y color oro y color oro y siempre muy elegante y ahí traigo el saco de brincos dieras ah, ese es el de brincos dieras sí es cierto que brincos pues también creció igual que yo porque somos más o menos de la edad viendo a Lázaro a todos los fregones de la época es correcto yo también te traigo un regalo no creas que viene con las manos vacías ah, al ratito intercambiamos regalos en ese entonces ¿no hay broncas con Globo entonces nunca? no, no, jamás nunca tuvimos ningún problema ¿por qué se hace esos chismes de que tenían que se habían peleado y demás? pues porque los dos teníamos éxito y tú sabes que de repente cuando hay los que tienen éxito es muy difícil manejar la fama el éxito de que uh, aquel tiene más trabajo que yo y no porque íbamos bien parejos siempre teníamos casi el mismo trabajo trabajábamos juntos en las empresas y en algunas piñatas no muchas en las empresas en las piñatas con presupuesto iban los dos en las piñatas con presupuesto íbamos y en las posadas pues todas tienen presupuesto ahí sí porque es de la empresa sí, exactamente entonces no fíjate que en serio en serio a mí me llamaba la atención que decían oye te enojaste con Globito están peleados dicen no, ¿por qué? no, pues que se separaron pues se acabó el programa pues se acabó el programa pero no nuestra amistad nosotros seguimos trabajando todo ese tiempo que están juntos mucho éxito como todos los programas hay subes y bajas sí se van reinventando y demás hasta que la empresa dice que se acaba el programa la empresa nos dijo necesitamos comerciales así es de que busquen porque ustedes tienen nada más cuatro y tengo una propuesta con ocho y pueden entrar en lugar de ustedes les voy a dar un mes para que busquen patrocinadores de ventas me dijeron y Globito tan lindo mi compadre dijo yo no soy vendedor soy conductor ya sabes cómo es aquel ¿verdad? lo estoy escuchando y dijo a ver dígale a un vendedor que venga a conducir el programa y dije bueno ya ya valió que tenía razón también sí tenía razón pero generalmente la razón se le da pues al poderoso el que tiene el sartén por el mango pues claro entonces al mes goodbye y que entró en vez de Belly Beto que también Belly tuvo que haber crecido viéndolos sí y tuvo mucho éxito y ahorita tiene mucho éxito ahorita le va muy bien a través de las redes súper bien yo quiero entrar a las redes también pues es que la neta la ventaja es que tú puedes ser el programa que tú quieras sin que te digan qué hacer digo tienes cuántos años trabajando en el medio sabes lo que le gusta a tu público entonces ya sabes lo que tienes que hacer darle al público lo que quiere de ti y eso está muy padre pues luego ¿verdad? con globito o sin globito porque dicen que sin globito no hay fiesta es parte se acaba esto y qué pasa en ese momento en tu vida se acaba a ver se acabó lo del programa y qué siguió pues entré a la política se acaba esa parte entonces de la televisión salió Lázaro el político mira ¿cómo llegas a esa parte? déjame decirte ¿te acuerdas que te dije que yo estudié leyes? sí claro bueno pues en el salón estaban dos eminencias una de ellas José Natividad González Parás y otro Elizondo Barragán Fernando Elizondo los dos unas cuerdas eran de puro 10 ahí se iban ¿verdad? y entonces en esa misma generación tuya en esa misma generación sí amigazos amigazos y entonces cuando va a empezar la campaña Nati nos invita a todos los de la generación que quién quería participar para apoyarlo pues yo me anoté y nos estábamos casi todos entonces andábamos en friega fueron seis meses en friega lluvias sol y todo como son las campañas tú sabes algo de eso muy cansado es muy cansado es muy cansado es mucho una campaña es mucho mucho cansancio bueno ¿y qué pasó? perdió Nati la primera que perdió la primera vez que perdió con Fernando Canales sí pues ni modo que alternó el partido en Nuevo León exactamente el PAN primera vez que ganó el PAN ganaba el PAN entonces no pues ya gracias muchachos yo les agradezco su trabajo no no te preocupes Nati eres nuestro amigo y compañero pues qué oye a los seis meses seis años bueno cinco años y medio que lo vuelven otra vez un caso raro no ha habido ninguno en la historia política en Nuevo León no ha habido otro que haya hecho eso que lo hayan vuelto a nominar y que haya ganado en la segunda sí y nos volvió a hablar de los doscientos que le entraron la primera vez le entraron la primera vez en la segunda vez ¿cuántos crees que eran? cincuenta cien diez no diez o sea el cinco por ciento y entonces pero le vamos a echar ganas le vamos a echar ganas Nati tú no te preocupes sí hombre vamos a ver qué pasa porque iba contra Mauricio iba veinte puntos abajo Nati o sea remontar veinte puntos no es nada fácil no no es nada fácil pero pues se facilitó porque hubo ciertas circunstancias ahí de algunas declaraciones y bajó uno y subió el otro pues para no ser muy larga ganó y entonces ya que se sienta en la silla y todo nos manda a llamar a los diez muchachos les agradezco mucho porque estar en dos campañas la segunda que casi nadie vino de mis compañeros nomás ustedes pues sí y es de bien nacidos el ser agradecidos entonces ahí no lo aplicó él entonces quiero que participen en mi administración a ti que te gustaría no pues a mí me gustaría y a ti que te gustaría y a ti Lázaro pues a mí me gustaría la dirección de acción cívica porque me gusta mucho lo de los valores y la bandera el himno y promover verdad dijo bueno ok este vayan con fulano de tal que era su mano derecha ahí díganle cuál es la oficina que quieren a los dos meses ya estábamos despachando y entras a acción cívica del gobierno sí qué es lo que se o cuál es la función de acción cívica la función es lo que te decía ahorita promover los valores sí pero por ejemplo todos los jueves hacíamos ceremonias cívicas ahí en el en el palacio en el palacio estatal y y luego cuando había celebraciones por ejemplo el natalicio de Benito Juárez de todo lo que hacíamos sí y yo me encargaba de hablarle a la gente de la séptima zona militar de un diputado que representara al congreso y así y juntaba yo así mi planillita y hacíamos y luego hice algo que que nadie de mis antecesores porque me dijo una señorita le voy a decir qué es lo que se hace aquí le dije no dígame qué es lo que no se ha hecho lo que ya se hizo para qué no qué es lo que no se ha hecho no pues no sé ok bueno entonces yo me puse a pensar aquí aquí es fácil porque Monterrey pero ir al resto del del estado por ejemplo este ir a los lugares apartados al sur vamos a hacer qué hacía yo llevaba banderas llevaba bandas de guerra llevaba este un de ese folclórico este llevaba la banda de música del gobierno del estado así un pachangón bruto con el alcalde de ahí sí y les donaba material para que porque una vez me dijo le dije oiga por qué no tiene banda de guerra porque no tenemos cornetas ni ni tambores y una vez le dije oiga debe estar izada la bandera no tenemos otra bandera entonces de ahí yo agarré la onda y dije no hay que llevarles todo en Monterrey y en las áreas pues ahí sí y que no se pierdan esos valores y que no se pierdan esos valores entonces así me aventé los 51 municipios wow y luego se me ocurrió otra brillante idea como Nati era muy o sea la bandera era sagrada viste la que hizo en el obispado que prevalece todavía ahí porque ya es un símbolo ¿verdad? de la ciudad ¿verdad? sí, sí, sí no que diga yo que como el cerro de la silla pero no, pero es un punto turístico exactamente entonces me puse de acuerdo y y yo le hablaba a los a los alcaldes oiga señor alcalde este fíjese que me gustaría usted de qué tamaño tiene el hasta bandera ¿el Salbur? ¿el Salbur? no, no, no entonces cambiando de tema este dijo no, pues será que será yo creo ¿cuánto tiene? pues como unos 15 metros se me hace chica tampoco Salbur dijo pues eso es por la edad eso es por la edad la verdad es que está haciendo frío no, no es cierto oye entonces le dije no le gustaría tener una de 30 tampoco Salbur y dijo ¿daños? ¿daños? no, voy a escuchar la primera dama sí entonces le dije sí usted pone el hasta bandera y yo vengo y le hago una ceremonia aquí de esa matona con artistas con esto y con lo otro va entonces el primero fue en Ciénaga de Flores ahí me aventé el tío y de ahí tomé fotos hasta decir ya no y los mandé a los demás alcaldes y todos querían claro bueno todas las astas banderas que veas en los municipios son de esa acción que tomaste exactamente y la verdad es que si se generan esos valores de entrada respetamos más a nuestro país sí porque mucho le exigimos a los gobernantes pero no nos exigimos como ciudadanos y es lo primero que tenemos que hacer ser buenos estás hablando como político no no me hace que tú te quieres otra vez lanzar compatriotas y compatriotas y compatriotas no digo la verdad es que creo y siempre lo he dicho que entre más personas buenas entran a la política sí mejor se pueden hacer las cosas sí definitivamente sí hay como en todos lados como en el medio artístico como entre los doctores entre los arquitectos hay gente buena y gente no tan buena entonces entre más personas buenas con buen corazón buenos principios buenos valores entren a tratar de generar un cambio se pueden hacer las cosas todo se va a mejorar sí verdad porque la política es difícil de manejar sí porque generalmente la política te maneja a ti hay sistemas que se van haciendo y hay digo te dio la libertad Nati de hacer muchas cosas sí sí es que él me apoyó bastante es un súper ventaja sí sí te digo no 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 yo por ejemplo todos los 16 de septiembre bueno el 15 de septiembre todas las noches mexicanas las hacía yo yo llevaba el elenco yo llevaba mariachi yo llevaba todo yo lo hacía te daban libertad para hacer lo que y te gustaba esa parte me encantaba y yo ponía el toldo y ponía donde salía Nati a dar el todo todo lo hacía yo y eso dura pues los años que dura Nati seis años sí sale Nati pero yo tenía mucha amistad digo tengo perdón con Rodrigo Medina y Rodrigo Medina es el sucesor de Nati y te dice síguela ¿eh? y te dice síguela sí me dice la sartosa usa y sí bueno síguela bueno le sigo entonces yo empecé a ir como iba siempre cuando iba yo a los eventos yo decía debido a lo cargado de la agenda del señor gobernador no pudo asistir pero tiene un mensaje para ustedes que usted y ahí me aventaba un rollo bien bonito ¿verdad? y entonces este y la gente decía la gallina turuleca ¿no qué te dijeron? no, no, no no porque si te veían en la parte seria me veía en la parte seria yo muy formal y hablando del gobernador y todo ¿dónde crees que me iban a decir nada? entonces este un día ya cuando estaba Rodrigo me mandan a representar a Rodrigo a lo que es ahorita colegio civil iba a haber un evento cultural entonces me dijo cultural cívico Lázaro que vaya ok y yo ya me sabía el show de la agenda del señor gobernador estaba muy cargada entonces llegué y me aventé mi speech y todo y bien padre y aplausos y me saluda el gobernador y claro con mucho gusto yo se los saludo ya de repente también me la curaba ¿verdad? disfrutaba esa esa parte esa parte entonces estaban dando unos canapés y ya me acerqué y unos canapés y de repente siento una mano así y volteo ¿quién crees que era? el doctor Jesús Anser rector de la universidad ¿qué pasó Lázaro? y yo lo conozco hace mucho mucho antes de que fuera rector y mucho antes de que fuera director del universitario al grado tal de que yo me hablo de tú con él Chuy le digo ¿qué pasó Chuy? ¿qué onda? dijo no hombre nada oye te vi qué padre qué bien el mensaje del gobernador y todo y la verdad sí dice oye ¿y cómo te fue con Rodrigo? ¿por qué Rodrigo? quitó a mucha gente le dije súper bien dijo qué lástima dije ¿cómo que qué lástima? le dije al contrario felicítame porque fue a repetir y dijo no qué lástima porque yo te quería ofrecer trabajo ¿cómo de qué? de algo que sé que te va a gustar más a ver a ver ¿de qué estamos hablando? pues yo te iba iba a ofrecer la televisión y radio de la universidad le dije ¿y por qué eso de iba? estamos hablando del canal 53 sí le digo no pues espérame déjame hablar con Rodrigo a lo mejor no, no, no yo no quiero tener problemas con el gobernador no yo voy a hablar y si él me da permiso pues yo te digo no hay ningún problema de modo que yo sea el único que puede estar en la acción cívica oye pues voy y hablo con Rodrigo pido una audiencia y la Rodrigo pues también de tú oye Rodrigo mira con todo respeto pasó una situación me mandaste allá y el doctor Anser me vio y el doctor Anser pues sabe que esto y que yo estaba en la televisión al grano Lázaro que me ofreció la dirección pero con la condición de que hablara contigo si tú me dices sí me voy si tú me dices no me quedo punto a mí me gustaría seguir sirviéndote a ti dijo sí pero a ti te gusta más la televisión tiene usted razón está usted en lo cierto y así fue y así fue como me dio la libertad Rodrigo pues yo también le estoy bien agradecido a Rodrigo y te vas me voy luego luego con Anser a la rectoría le digo ya libre dijo no se enojó no se molestó yo no quiero tener problemas Lázaro nada si quieres ahorita háblale háblale y se lo paso dame el teléfono y yo se lo paso dijo no 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 tú me estás diciendo que quedó bien todo sí quedó bien todo no te va a reclamar ni te va a decir nada pues va pues va al otro día me estaba entregando el nombramiento y te vas a dirigir a esta parte del canal 53 y todo y qué es lo que implementas tú de todo lo que has aprendido de tantos años pues me quedé corto porque acuérdate que es un canal cultural sí entonces no te dejan manejar mucho cómo te diré no tanto comercial tiene que ser todo dentro de la misma sí de la cultura y de la uni y de la uni entonces era muy difícil era mucho muy difícil yo logré hacer un programa de revista fue lo más que pude hacer que se llamaba este contigo contigo de nueve a diez eran en la mañana a las nueve de la mañana yo lo yo lo conducía y tenía una chica de comunicación que me ayudaba digo fue ella y luego otra y otra y otra siempre porque era parte de la función ¿verdad? sí claro generar no empleo sino prácticas a la misma gente de la uni exactamente entonces yo tuve muchas co-conductoras y entonces estaba muy bien ahí y llegó el momento en que me dice Rogelio en Gloria Estet también Rogelio Villarreal él era mi jefe directo él estaba en Extensión y Cultura y mi dirección dependía de él pero amigos de toda la vida desde que estábamos en los grupos musicales entonces me dice este hay que hacer algo Lazaro algo así donde tú lo conduzcas y bueno así está bien contigo de nueve a diez y luego exitazo contigo de nueve a diez y más dijo ya no le ponga nada porque a lo mejor se va a once o doce sí me explico y así fue sí me aventé creo como dos o tres años ahí con el sí y luego me manda a llamar el rector para qué crees para llevarle la agenda y cómo le dices que no al jefe no pues no hay manera no hay manera entonces dije sí claro que sí me gustará mucho la la tele pero la radio pero estoy a un lado del jefe de todo eso aquí me quedo porque se convierte en una pequeña ciudad sí 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 o sea literales de hecho hay más población y más presupuesto que en muchos municipios totalmente totalmente y hay en la universidad en todos los municipios hay entonces imagínate nada más y es un pequeño gobernador de una ciudad sí es un pequeño gobernador o no pequeño es grande porque es una chamba muy fuerte y con mucho poder sí con mucho poder imagínate cualquier cosa que le digas tú a los 220 mil alumnos vamos a hacer esto sí está es una gran responsabilidad sí y te vas a manejar la agenda al doctor Anser sí durante cuánto tiempo hasta que terminó hasta que terminó y después de ahí qué ha pasado después de ahí qué hice después de ahí qué hice pues yo creo que ya ¿de qué año estamos hablando eso que terminó Anser hace seis siete tú eres el que sabes de los años vamos a decir que unos diez años no porque cuánto tiempo estuviste con estuviste en dos mil diez en acción cívica ¿no? más o menos sí dos mil nueve dos mil nueve ahí terminó Nati y después ¿cuánto tiempo estuviste más? sí con Rodrigo ¿cuánto tiempo estuviste un año o dos? ¿con Rodrigo? no no con Rodrigo luego luego me fui para allá ¿de dos mil diez? dieciséis ajá sí entonces ¿y los últimos seis años del dos mil dieciséis para acá tranquilamente disfrutando nietos? sí ¿qué? pero no pero hice otra cosa pero déjame bueno hicimos una la escuelita de la risa que siempre has estado activo en muchas cosas sí sí con el pirrín ¿verdad? ¿cómo les gustaba el pirrín? hay gente que le encanta sí hay gente que y les fascina y les enluce y ahí está fue muy divertido muy divertido la verdad la verdad que me la pasaba muy bien porque era como el recreo era como sí estábamos en el salón pero parecía el recreo ¿verdad? porque estaba la senita Estreviño sí Morton y Jerry es un rebanes estaba Laurita estaba Karen estaba Kevin Show ah qué bruto ese Kevin tremendo Kevin Contreras porque ya no es Kevin Show es Kevin Contreras Kevin Contreras sí estaba Globito Globito Lázaro y tú y su servilleta sí y era teníamos un orden de salida o sea era un orden de presentarlos sí y lo demás y lo demás era mucha improvisación sí una improvisación que nos divertíamos mucho sí sí y la gente también sí la gente estaba encantada de la vida y ahí estuvimos un ratito y luego la pandemia viene ¿cómo te toca la pandemia? me toca dándome el COVID ¿te dio COVID? me dio COVID empezando y empezando la maldita canalla ¿fuerte? no no muy fuerte este pero las secuelas del COVID ¿verdad? dicen que de repente se te olvidan las cosas y a mí se me olvidan ¿cómo te llamas tú? yo Raúl Raúlito qué gusto verte Raúl Ramos pero me salió pelo un saludo para Raúlito y para Raúl para Pelón también que ahora está en Remix está en Remix está en Remix ¿qué hace ahí? es productor de Remix ¿de televisión? se fue de salió de Multimedios para irse a producir los programas de Remix y ahí está echándoles es muy talentoso no, cómo no y pues tú también lo conociste de niño ¿no? sí, cómo no sí, sí, sí de chiquitillo y luego después cuando le ayudaba a su papá con el sonido y la console y ahí siguió se convirtió en un gran productor en Acábatelo Olvídate ¿tus papás te llegaron a ver exitoso? mi mamá ¿tu papá no? no, yo tenía 19 años cuando falleció mi papá ¿de qué muere? del corazón bueno, dime los otros hermanos también del corazón ¿y papá? ¿eh? ¿y papá? del corazón ¿y mi mamá? del corazón ¿y nosotros miramos? pues yo no canto todavía Victoria yo ya puedo cantar Victoria ya estás un poquito para allá yo no sé qué vaya a pasar pero sí del corazón del corazón y en ese momento te voy a decir una cosa un antídoto excelente para no tener problemas del corazón es el buen humor ¿sí? ¡sí! el el reírse creo que en general para la vida ¿no? de los Jerry Lewis este el otro este ¿cómo era? te digo que se me olvida este mira el mejor cómico del mundo ya se me está olvidando ¿cómo se llama? americano pero el corazón y la risa sí la risa es un gran antídoto para la vida diaria exactamente tú sonríes tú eres alegre tu corazón está alegre porque si tu corazón está triste y tú estás triste para abajo de seguro nada de que a ver si eres preocupón ya te llevo la fregada por eso no se preocupen siempre verle el lado bueno a las cosas sí andarse peleando ahí porque dices que a los 19 años tuyos muere tu papá sí debe ser un trancazo muy fuerte en tu casa sí imagínate porque aparte de tus hermanos algunos a lo mejor ya casados no todos nomás quedamos mi hermano y yo y también para tu mamá tuvo que haber sido un trancazo muy duro no pues imagínate a tu esposito después de eso tu mamá sí te ve crecer como artista mi mamá sí ella sí disfrutó disfrutó bueno pues desde que me recibí como cuando como abogado ah porque ahí hay otra anécdota también yo no me gane el sentimiento pero bueno este ella quería tener el título en la pared yo fui me recibí hice el ¿cómo se llama? la tesis ¿sí? sí y teníamos ahí un jurado que te calificaba te hacían preguntas esto y lo otro y aparte tú haces tu tesis la tienes que encuadernar y todo entonces yo me tardé en hacer la tesis me tardé yo salí y me tardé dos años en recibirme porque yo tenía mucho trabajo y yo decía no hombre ahí me ha dicho ¿para qué quiero? ¿verdad? y mi mamá oye mijito ¿y el título? ah le dije no no pues en unos meses lo saco oye se pasaron dos años le digo siempre le decía ¿qué quieres para regalar el día de las madres? te compro una lavadora porque ya está bien fregada bueno y luego oye ¿qué quieres? un refrigerador eso lo compro me iba muy bien a mí ¿y qué quieres esto? y un día me dijo le digo ¿qué quieres para el día de hoy? ver colgado ahí tu título hasta ahí llegué me apliqué con todo hice mi mi tesis me aprobaron llevé la tesis a mi mamá y empezó a llorar momentos que no se olvidan no no se olvidan y me da tristeza porque porque tuve que hacer eso de hacerle esperar los años de repente como que se nos va las prioridades de la vida y sobre todo cuando estamos chavos sí ya después después valoras más por ejemplo valoras más la ausencia que la presencia la presencia como sabes que ahí la tienes no pasa nada pero la ausencia esa sí cala creemos que vamos a ser eternos o que van a ser eternos nuestros seres queridos exactamente que el trabajo va a estar siempre que y desaprovechamos muchos momentos que a la larga te das cuenta que la familia es lo principal que los seres queridos es lo más importante es lo más importante pero cuando estás ahí no te das cuenta yo por ejemplo de toda la familia Salazar Gutiérrez soy el único vivo no tengo hermanos no tengo papá no tengo mamá estoy solito ¿sobrinos? sí sobrinos sí tengo ¿y hay unión con ellos? sí sí claro que sí ahora mi familia pues son mis hijos mis nietos ¿verdad? sí ¿te hubiera gustado ver que tu papá viera tu éxito? sí digo lo debe estar viendo desde el cielo desde el cielo pero que lo hubieras compartido a él hubiera visto sí porque pues él le gustaba la música tocaba guitarra mandolina le gustaba cantar no mucho porque yo no lo veía cantar mucho la cantarina era mi mamá o sea yo saqué a mi mamá lo de la cantante y a mi papá físicamente dicen que me parezco me parecía más a mi papá se les extrañará siempre y creo que sí digo no sé si pasa así toda la vida pero desde que mis papás murieron mi papá hace 26 años mi mamá van a ser 8 no hay día que por algo no aparezcan en la mente la recuerda por algo siempre algún detalle algún olor alguna textura alguien te lo recuerda alguien te dice y en mi caso que me escriben tu papá era una pistola y estoy viendo los videos de tu papá y estoy viendo cosas así y siempre están presentes siempre están presentes de una u otra manera y yo sí lo he dicho aquí varias veces me han tocado algunas preguntas que cambiaría cambiaría esa inmadurez que yo tenía de chavito que prefería irme con mis amigos de rol o irme al antro el fin de semana por convivir más con ellos y escucharlos en su momento porque cuando uno está chavito cree que se las sabe todas que le vamos a dar dos vueltas a los papás cuando los papás tienen el colmillo retorcido y si me hubiera gustado más aprovechar ese tiempo con los dos conviví mucho con los dos no tengo ningún sentimiento de que yo haya fallado o me hayan fallado pero si me hubiera gustado más tiempo mi papá murió cuando yo tenía 20 años jovencito estaba chavo y mi mamá lleva yo cumplir 40 pero como quieras se les extraña igual mucho mucho ahorita que dijiste mi mamá fui a visitarla a Tepoztlán cuando ella estuvo sí cuando estaba mi mamá viviendo Tepoztlán y Maru nos alcanzó porque Maru estaba en Pernabaca en Pernabaca y nos quedamos de ver porque yo fui a México y le hablé a a Maru le dije oye quiero verlos dijo sí ándale ¿cuándo viene? mañana estoy aquí en México ah bueno ándale y nos fuimos todo el día no me la pasamos brutal y recordando y te tuvo que haber dicho que si el niño ya podía salir que si el niño ya podía salir no y tu mamá nos tenía risa ay que bárbaro no es que Maru es algo increíble Maru Eugenia mis respetos tenía una un carisma híjole no hombre nos tenía risa ah ¿sabes qué nos faltó? ¿quién? la parte que fuiste dirigente de la ANDA no me quiero ni acordar bueno son cosas que no quiero son cosas que no quiero recordar estuviste también en la política sindical en la política sindical gracias a tu papacito no sé si es gracias mi querido Rómulo pero mi papá que tampoco quería no quería tampoco quería mi papá no quería cuando se convierte de secretaría a delegación lo nombran delegado nacional de la ANDA y tú eras pues pegado con él sí me dijo aquí aquí te quiero oye en todas las secciones todas las comisiones comisión y vigilancia la de medicina trabajo previsión social todo y ya cuando iba a terminar dijo ya aprendiste todo ahora tú ahora sigues tú yo no no ya yo ya yo estoy aquí por ti le dije ahora te quedas tú ahora te quedas tú ¿y estuviste cuánto tiempo? ¿estuviste? si estuviste un rato ¿no? sí pero salí antes de terminar la gestión por un pequeño problema con Humberto Humberto Elizondo que era el secretario general pues imagínate y y en ese entonces pues sí bueno sigue todavía mandando México sobre Monterrey siempre Monterrey y toda la república lo que dice el de allá lo hacen aquí tú has visto la transformación de la televisión la transformación del medio en general los niños cómo han cambiado lo que se divertían en los años 70 80 a cómo se divierten ahora la atención que prestaban antes en una piñata todo el show del animador o del payaso y ahorita los ves picándole al youtube y le cambian en un ratito los niños no ven televisión de entrada y muchos grandes tampoco también yo lo agradezco porque claro ahorita lo que está rompiendo son las redes tú lo sabes tú eres uno de los que se las está rompiendo ¿qué te gusta ver a ti? pues de todo fíjate me gusta ver mucho a los comediantes ¿sí? ¿qué comediantes te gustan? pues el máster Rogelio Ramos Rogelio Ramos que es el buenero de allá de México pues el el costeño también que es muy bueno el norteño también que es muy bueno de aquí Zagar también pues Franco Escamilla pues ni qué se diga ahorita el líder de todo el movimiento Mike Salazar no pues todos ¿consumes mucha comedia? ¿eh? ¿consumes mucha comedia? sí fíjate que sí me gusta mucho ver la comedia y es más de repente me parece que de repente le voy a entrar a la comedia ¿por qué no? claro digo si le entré a lo infantil que es más canigo si le entré te la anda te la anda ay Diosito santo o sea ¿qué más miedo puedes decir? no, no ya ¿cuál miedo? si ya estuviste la anda ya puedes hacer todo tranquilamente antes de irnos a la última sección salud saludita salud eso es lo bueno la ventaja hay una sección aquí que hay unas preguntas que ya están escritas aquí sí ya no hay con que con que yo pregunto una cosa aquí están va a ser una para ti una para mí y una para los dos lo que salga que haya legalidad la partes decía un amigo te la parto no ¿qué pasó? ahí está ahí está una para ti una para mí y una para los dos arranco con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en toda tu vida no sé contar hasta ahí no sé cómo se escribe no sé cómo se escribe digamos que que sí he tenido mucha actividad ¿tú? sí desde mi corta edad ¿en serio? pues sí yo sí he sido un santo toda la vida yo sí cuántas así como número exacto no creo que sea una buena idea una vez me lo preguntó una novia me dijo ¿con cuántas personas con cuántas mujeres has estado? y le dije la neta no quiere saber ¿para qué verdad? ¿para qué? exactamente porque si no sí empiezan las cosas y le dije y yo tampoco quiero saber con cuántos has estado ¿para qué? no no imagínate de ninguna manera no le puedes preguntar a una dama eso pero hay una canción de un amigo que se llama Jerónimo Sada aquí estuvo y dice no importa cuántas hayan sido lo importante ser el último amor ay pues es bueno ser primero pero en esta ocasión es bueno ser primero pero en esta ocasión ser primero no importa es mejor ser tu último amor es muy buena esa canción o sea es que ya se quedó contigo sí digo no se han quedado todavía pero no pero la canción la canción la canción la canción digo no sigo en en esta parte de libertad pero muy bonito sí pero hay una frase que dice los caballeros no tenemos memoria es correcto pero ¿cómo se acuerdan con la incapaz incapaz de molestar la memoria de una dama la de la de lazarito vamos a ver lazarito ¿cómo fue tu primer beso? a la fea a ver déjame acordarme estaba yo jovencito chiquito tendría unos pío 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 cantaba bonito chiquito oye no tendría unos 11 años este estaba yo en la escuela Fernández de Lizardi tenía una novia a los 11 años ya tenía novia ¿fuiste noviero? noviero más o menos lo que pasa es que empecé joven ok nada más entonces este esta novia se llamaba Raquel pero imagínate novios de 11 años pues que inocentes inocentes se le agrada la mano y daba toques entonces una vez ella vivía exactamente enfrente de la escuela donde tiene ahorita el doctor Martínez Martínez ahí era la casa de ella sí entonces tenía un barantal así con muchos picos ¿te acuerdas que era para proteger la barda y la entonces yo estaba platicando con ella y ya me iba a despedir y dije le voy a dar un beso me voy a atrever a darle un beso ¿de piquito? pues si se podía yo me lo fui acercando a ver si a ver si a ver así 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 y ya me voy y donde dice sí sí alcancé a darle el beso pero no hombre yo creo que fue un segundo porque le dice así y me resbalé y me clavé no le juro por Dios aquí tengo la 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 cicatriz la cicatriz dije no le vuelvo a dar un beso no le vuelvo a dar un beso nunca más vieja y se acabó el romance y se acabó que el primer beso tan chafa y ahí va para los dos si no te dedicaras a lo que actualmente haces que te hubiera gustado ser y por qué lo arranco yo de chavito primero quise ser torero me encantaban los tors mi papá me llevaba a los tors ser torero y nunca toré hasta que mi papá se murió mi papá nunca me vio torear toré dos festivales o tres festivales vestido de corto oye no te conocía eso si también estoy también soy piloto de carreras eso si lo sabe todo el mundo eso si fue de lo último que hice pero ya está temblando el Checo Pérez le dijeron ya en Monterrey hay uno agua hombre que va a ser quise ser futbolista también también me encantaba el fútbol y traía muy buen nivel en ese entonces pero no me veo en otra cosa que no sea dentro del medio y nunca he trabajado bueno si he trabajado estuve en un bar de barman de meseros si si pero es pecata minuta pero nunca he tenido un trabajo de oficina nunca he trabajado en una oficina nunca he tenido un trabajo yo si tuve trabajo de oficina y esto y lo otro pero si lo comparo con la cuestión artística pues se quedan muy abajo pero no te hubiera gustado hacer otra cosa no 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 como que más o menos no nada astronauta no no ya de repente gobernador no no son muchos problemas la verdad es que si si no si tú dirías como sufrían a ti no y en general porque a nadie se le va a tener contento nunca o sea siempre siempre va a haber gente siempre vas a quedar mal bueno aparentemente porque no eres como se dice monedita de oro si es un problema verdad mira tú que bueno que no fuiste diputado sabes que alguien me dijo hace poquito que bueno que no ganaste si porque son los que más trabajan y los que más critican de que no trabajan y te voy a decir una cosa que tú tienes una imagen muy bonita y a lo mejor hubiera cambiado tu imagen si hubieras sido diputado no lo sabemos si si no es que en el congreso te agarran y te hacen garras si esta data dura los trancas porque aquí como quiera uno si sale está en chismes pues salen pero es parte del show en una revista espectáculo pero ahí sale uno en la primera del norte andale exactamente y si sales en un camón en primera del norte a la fregada si y si te dicen algo y tú respondes peor todavía a quienes están menos saludos a la raza que sale en primera del norte a la raza que sale en primera del norte te quiero agradecer pero antes de eso te quiero compartir unos regalos que tengo para ti ah regalos varios tengo un patrocinador de camisas que he estado conmigo más de dos años y te mandaron una camisa para ti esta es la marca Riara la decimos en inglés para que no se escuche así Riara Riara W Westernwear la puedo abrir por supuesto es para ti permítanme tantito porque a ver y esta es de de la línea que tiene esta manga corta muy bonita oye la verdad está bien bonita no no la verdad que sí mira la voy a esa es de la línea romana que se llama Cochís porque son varias está Cochís está Urban Trooper y está Riara todos son parte de la familia Riara el jefe indio si como no pero no solamente es esta ah caray porque también te tengo otro regalo no me digas eso dentro de nuestra ciudad tú has visto muchas veces estas bardas de acción poética ah como no de Armando Alaniz Armando Alaniz que creó este movimiento hace 25 años un poquito más filósofo de la vida y que con unas frasecitas así de repente te dan un chispazo que vas en el tráfico y volteas sobre una frase y te da un o te ríes o te hace pensar si o te hace dudar con poquitas palabras con poquitas palabras y entonces siempre tenemos un regalo de parte de Armando y tu servidor aquí está para la sala aquí está la firma de Armando Fernando lo presenta y dice la vida es un tren de recuerdos ah por el grupo el tren mira que padre ahí se queda solito mira y hasta aquí la ponemos ahí está mira la vida es un tren de recuerdos acción poética le das mi agradecimiento yo le digo Armando quien va a venir y el de acuerdo a la personalidad de cada hace una frase entonces no hay otra igual no tiene mucho talento es única es única es única es correcto es para ti y ojalá que la que la conserves entre los miles de reconocimientos y cosas que tienes antes de irnos al último hace poquito te hicieron un reconocimiento en el bar de Marina en voces que padre que te reconozcan en vida todo lo que has hecho era lo que te iba a decir ahorita porque que fue los homenajes cuando ya te moriste porque no los ves en cambio ahorita si ves y ves el cariño de la gente de tus amigos de pues de todo verdad lo estás viendo eso es muy importante y pues me siento bendecido al recibir al recibir ese homenaje que me hizo Marina ahí en su negocio de Voces Bar y me hicieron otro homenaje en vida también gracias a Dios en el programa de aficionados con pollo y toda la raza si con pollo y con todos ahí este Cristóbal dijo oye cuantos años cumpliste le digo usted cumplió 50 años dijo ah pues te voy a hacer un homenaje bueno pues ahora le va y ahí le hicieron estuvo bonito estuvo bonito la verdad que si y hace rato platicaba también perdón que mi porro decía el mejor homenaje es que me den chamba ah pues si ese es el mejor homenaje si es cierto porque después se cuelgan por los nombres y así pero pues donde está la chamba y el trabajo y lo pagado si si yo te veía yo te esto no ahorita el pasado ya pasó ahorita que que te falta por hacer o cual es tu motor para seguir día a día mira lo que me falta por hacer es ser comediante y lo quieres hacer lo voy a hacer ya estás escribiendo tu si ya estoy escribiendo estoy viendo los grandes maestros para ver como es la forma en que conforman ellos sus presentaciones para no estar tan fuera de pero tampoco copiando lo que ellos están diciendo o haciendo eso no pero adaptar los timings la fórmula exactamente eso si ahora siempre hemos visto a un lazarito con un humor muy blanco con algún doble sentido pero nunca ha sido como la comedia que se maneja ahora exactamente como adaptarse a ese punto no lo he pensado o veremos a lazarito diciendo váyanse mucho es que mira me estaba diciendo precisamente una persona me dijo mira lazaro tu cuando estabas infantil eras eras un pues si un animador infantil para niños pero cuando estás en el escenario ya como comediante no eres lazaro salazar eres un personaje que está y de repente no lo entiendo y luego de repente si lo entiendo y digo es 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 como decía la raza es nada más de que le pierdas el asco es nada más de que y dijo tu compadrito ¿cuál es la receta para ser feliz? que te valga madre exacto exacto si entonces como es gente adulta pues naturalmente si tienes que meter chispitas cositas aquí ¿verdad? claro entonces y finalmente con la carrera que has llevado tienes el derecho de hacer lo que tú quieras como quieras te vamos a creer te vamos a admirar que lindo y tengo otro regalo más más todavía uno más hace rato platicamos de de un momento también que fue de los que cambiaron tu vida y yo aquí siempre trato de recordar a mis padres porque creo que es uno de los mandamientos honrarás a tu padre y a tu madre naturalmente y no es colgarme de su nombre nada simplemente es seguir que la gente lo siga recordando por todo lo que hicieras claro y entonces te quiero regalar una camiseta de mi mamá con la imagen de chiquita aquí dice boy 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 para que la tengas los tres huastecos para que la tengas de recuerdo de de esa amistad que tuvieron porque sí que no se vea porque le dejaran esto esto que no se vea que no se vea por favor aquí dice Lázaro Salazar M y ahí está para que la tengas miren miren nada más miren nada más qué tal sé que siempre andas muy alán pero un día para que estés relajado no no pero eso también sí sí de repente ando así a gusto verdad que no tengo compromiso importante como ahora pues ahí está porque mi mamá mi mamá y mi papá los dos te querían muchísimo nosotros también y yo los quería mucho y a ustedes también los sigo queriendo mucho y yo sigo siendo un fiel admirador de tu chamba y de toda la carrera que has llevado toda la vida ay muchas gracias mi Fer pero yo tampoco vengo con las manos vacías yo les traigo fíjate lo que te traigo es algo que mucha gente desconoce porque los discos que yo hice los infantiles y los del grupo pues ya todo el mundo los conoce pero por ejemplo este que grabé con un trío música de trío ok con los monarcas con los monarcas que es el mejor trío de aquí y luego después la universidad autónoma de Nuevo León me editó este ok si y mucha gente no lo sabe pero yo durante mucho tiempo estuve cantando en iglesias en las fiestas patronales yo creo que casi todas las iglesias las visité con mi grupo de religioso y grabamos canciones religiosas este es uno de ellos todas las canciones son mías eres muy religioso si si creo mucho en Dios creo mucho en la Virgen María y siempre me encomiendo a ellos antes de salir de la casa y les agradezco cuando llego a mi casa es de entrada y muchas veces damos por por sentado que nos vamos a despertar y que vamos a regresar y no sabemos no no y en la mañana cuando me despierto le doy gracias por un día más de vida por la salud por todo porque es de bien nacidos el ser agradecido andele el pueblo de Dios Lázaro Salazar aquí está eso mucha gente no lo sabe no es más en las entrevistas nunca he sacado eso y este es de cuando lo sacaste este no ese ya tiene dos años o tres o más muchas muchas gracias que son un gran tesoro y son totalmente diferentes todos si totalmente pero eso no es todo ah si ah que creía mira nada más chiquitito uy hijo mira nada más uno de los trajes que más he usado este y el rojo ajá son mis mis colores favoritos de traje entonces como el rojo me lo ponía mucho ya está un poquito más desgastadito dije no el verde que está en mejores condiciones mira nada más este que me acompañó en muchas batallas infantiles te lo dejo con mucho cariño y con mucho agradecimiento mi querido no 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 de verdad el agradecido soy yo porque sabes lo que significas en mí lo que yo veía de verte trabajar así me veía claro por supuesto y ver ese profesionalismo que aunque nunca trabajamos juntos hasta la escuelita hasta la escuelita pero si ver y aprender de los demás a través de ver cómo se se desarrolla en su trabajo es correcto y esa esa manera siempre lo has llevado con profesionalismo con ese respeto gracias en el escenario se agradece y lo voy a tener aquí con muchísimo pero muchísimo cariño por favor hijo que regalas y te tengo otro regalo oye bueno es que llegó don regalón este es muy importante para mí es lo que es más importante porque este es un rosario de mi visita al Vaticano wow tiene más de 25 años y te lo traigo con mucho cariño ya está bendecido para que te cuide te proteja y siempre te vaya muy bien gracias gracias de todo corazón muchas muchas gracias de verdad por esta plática por compartir con toda la raza que te queremos y que te admiramos estos minutos y por compartir estos detalles que son de verdad muy valiosos para mí muchísimas gracias la pasaste bien super bien apenas van 3 horas 3 horas ya órale es que se fue rapidito es que te felicito eres un gran entrevistador muchas gracias y sabes que una cosa muy importante perdóname que interrumpa eres el primero que me hace entrevistas y discúlpenme a los demás que me han hecho entrevistas sí porque tú te preparas tú estudias tú te informas de la vida de la persona que vas a entrevistar muchas veces llegas tú a otra parte y no saben absolutamente oye no tienes fotos oye no tienes esto oye no tienes lo otro pues se supone que tú eres el que me vas a entrevistar y tú eres archi super recontra profesional muchas gracias se te quiere y se te admira igualmente mi querido Fer gracias gracias el día de hoy Fernando Luzano presentó a Lázaro Salazar presentó ¡Gracias! 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 ¡Qué pregunta! Mira, todavía la tintorería Andale